¡Suscríbete al canal! Espero que disfrutéis mucho de esta charla. Aquí en España son las 11 de la noche, o sea que espero que también tengáis en cuenta el desfase horario. Pero bueno, espero que disfrutéis mucho. Y comenzamos la presentación. Perfecto. Creo que ya estamos compartiendo... Pantalla. Genial. Vamos a comprobar. Bueno, pues vamos a empezar. ¿De acuerdo? Primero de todo, ¿quién soy? Soy Carlos Sisdedos. Soy el actual responsable de la área de ciberinteligencia en Internet Security Autos. Precisamente este año, en este año tan raro, pues vamos a hacer 20 años que estamos trabajando en tema de ciberseguridad. Soy profesor en tema de ciberinteligencia, máster de ciber privado. Y los que más o menos me conocéis, bueno, ya sabéis que me encanta todo el tema de ponencias, formación. Y me podéis encontrar en cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, agradecer también a Eco, bueno, pues esta invitación a participar. Ya aprovecho también que por fin me llegó el premio, ¿de acuerdo? Después de una larga espera al mejor workshop. Bueno, espero que lo disfrutéis tanto como yo. Bueno, aquí os dejo mis datos de contacto. Si tenéis cualquier tipo de sugerencia, duda, queréis contactar conmigo, por lo que sea, aquí tenéis mis datos, tanto en redes sociales, correo, o sea que abierto a cualquier tipo de sugerencia o lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Bueno, aprovecho también para hacer un pequeño spoiler. Este año, en este año tan raro de pandemia, bueno, pues tuve la oportunidad de poder junto a Vicente Aguilera escribir un libro, ¿no? Que es un poco en el que se basa esta charla. O sea, sobre todo cómo aprender e investigar personas y entidades en Internet, pero únicamente como método, sino no como herramienta, sino también como metodología. Luego, durante la charla veremos alguna. Y cómo no, agradecer a mi gran amigo, Kembro, que me va a echar una mano durante este workshop, ¿de acuerdo? Con vuestras preguntas y lo animo a que en cualquier momento que quiera participar para explicar o comentar cualquier cosa, bueno, bienvenido es, porque es un maestro. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hacemos la broma. Tenemos la broma de Batman y Robin, ¿de acuerdo? Y bueno, es un gran amigo y le tengo mucho precio. ¿Algún día os explicaremos por qué? No, 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 no. Se van a enterar por qué. No, bueno, bueno. Algún día, algún día. Bueno, primero de todo. Importante. ¿De acuerdo? Me gusta poner esta diapositiva para hacer referencia a una frase que hacía del libro Arte de la Guerra de Sun Tzu, que dice más o menos. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti, pero no conoces a tu enemigo, perderás cada batalla por cada hora que participes. Y si no te conoces a ti ni a tu enemigo, perderás todas las batallas. Esto al tema de OSINT, ¿a qué vengo a referir? Porque a nivel de inteligencia, a nivel incluso del mundo empresarial, es necesario el tanto conocer nuestras debilidades como conocer las debilidades o fortalezas del adversario. La idea de que las técnicas de obtención de información en fuentes abiertas, lo que sería, en este caso, un poco el título del taller, webinar que estamos dando hoy, técnicas de OSINT para la generación de inteligencia, va un poco relacionado en ese ámbito. Que pensemos que la obtención o el objetivo final de las técnicas de OSINT no es la recopilación de información. ¿De acuerdo? No es la recopilación de información. Es la generación de esa inteligencia a partir de esas herramientas. Podríamos decir que dentro de las fases, diferentes fases que hay dentro de la obtención de información, una de ellas sería la obtención de esa información. Entonces, ahí viene un poco, nos pensemos que el que OSINT, Open Source Intelligence, significa, es la herramienta de botón gordo que le damos y automáticamente no extrae la información. ¿Vale? Mentira, error. Es un grave error. La inteligencia obtenida a partir de la obtención de fuentes abiertas es mucho más que eso. Imaginemos, desde lo que utilizaríamos con una herramienta estándar de extracción de información, únicamente serían datos. Obtendríamos datos de un perfil de Twitter, de Facebook, de una página web, da igual, serían datos. A partir de aquí, tenemos que transformarlo en la inteligencia. Neidamos una serie de fases, una serie de procesos para ir transformando ese dato en información, conocimiento, inteligencia e incluso ya, si hablamos de determinados ambientes o aspectos, pues también incluso en estrategia. Entonces, tenemos que tener muy presente esa transformación. Y digo esto porque muchos de vosotros, yo incluso también en alguna circunstancia también lo he hecho, por prisas, por dejadez, por diferentes tipos de, utilizamos herramientas que encontramos en repositorios de GitHub o similar y la damos como buena. Empezamos a utilizarlas y, claro, realmente cuántos de vosotros os habéis parado a destripar una herramienta para ver realmente si hace lo que dice que hace. No es la primera vez que os podéis encontrar que un programador con toda la buena fe hace una herramienta, dice que esa herramienta hace algo y luego realmente no está bien programada, tiene desfases, tiene algún tipo de fallo que lo que está provocando es que los resultados que os estén dando estén equivocados. Precisamente, esta semana, en un curso de OSINT que estábamos dando en Internet Security, pues hubo un alumno que me explicó una experiencia que había tenido referente a esto. Resulta que utilizó una herramienta de extracción que en principio le daba datos de geolocalización y cuando los pusieron en informe, menos mal que antes de presentar ese informe a su superior, revisó esas coordenadas y se dio cuenta de que esa geolocalización no eran las del objetivo, sino eran coordenadas que se habían extraído de perfiles amigos del perfil objetivo. Por lo tanto, la información que iba a poner el informe era totalmente errónea. Entonces, en ese aspecto, siempre si es factible, no siempre es factible. Si es factible, intentemos generar nuestras propias herramientas. ¿Qué no es factible? Bueno, como mínimo intentemos acudir o a fuentes de confianza o, por otra, es utilizar un elemento de contraste. ¿Qué quiero decir? Pues las primeras búsquedas, hacerlas sobre un perfil controlado, el nuestro, de alguien de confianza, en el cual podamos saber si los resultados que nos está proporcionando realmente son óptimos, son correctos. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que nos vamos a encontrar que estamos obteniendo información y es errónea, ¿de acuerdo? Y es una gran cagada, porque nos va a meter en problemas. Porque si ese informe que tenemos que presentar lo va a una autoridad judicial o tenemos que ratificarlo en un ambiente oficial, tendremos problemas, ¿de acuerdo? Pero también, bueno, otro planteamiento del por qué el osin es tan interesante y por qué no únicamente podemos hablar de la fase final ni la fase de extracción es, por ejemplo, este vídeo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo la cabeza de ciervo. Realmente, cuando comenzamos a analizar, vemos que realmente hay de todo menos una cabeza de ciervo. Realmente, lo que estamos viendo son pequeños. O sea, pues mira, alguien le ha cortado la cabeza una muñeca, un oso apuñadado, una ardilla que tiene encima un unicornio, ¿vale? O sea, una jirafa que no sé qué está haciendo, una serpiente... O sea, vemos como tenemos pequeños puntos de información, que es lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? O sea, son muchos pequeños puntos de información. Si esto lo hubiera hecho una recopilación aislada, hubiéramos tenido cada uno de estos puntos por separado. Una vez hemos realizado el análisis y hemos realizado esa aproximación, veríamos realmente el contexto, veríamos el ámbito en el cual trabajamos. No únicamente veríamos un vaquero o un tiburón comiéndose un brazo de alguien, ¿no? O sea, veríamos realmente el contexto, que en este caso sería la cabeza de ciervo, ¿de acuerdo? Que sería la estrategia, por decirlo. No únicamente los pequeños puntos de información, ¿vale? Si hubiéramos hecho la extracción de forma unificada, bueno, ya sabríamos, hubiéramos visto muchos muñequitos separados. Pero lo que interesa es ver el conjunto, analizarlo y ver el contexto. Dicho esto, nos encontramos en la definición que hemos comentado, ¿no? Técnicas SOSING para la generación de inteligencia, Open Source Intelligence. Tenemos que utilizar este tipo de técnicas o metodología para la obtención de inteligencia. ¿Qué significa la obtención de inteligencia? Queremos decir que al decisor, al cliente, a nuestro superior, tenemos que ayudarle a disminuir, ¿de acuerdo?, una duda, algún tipo de incertidumbre que tiene. Tenemos que disminuirla con este proceso. A partir de una petición que nos pueda llegar, seguiremos un ciclo de inteligencia que está relacionado intrínsecamente con las técnicas SOSING, porque en definitiva pensemos que queremos obtener inteligencia. Y a partir de aquí, veremos una serie de fases. En función del tipo de organismo que analicemos, veremos cómo pueden tener cuatro, cinco o seis fases. A nivel académico, me gusta mucho este ciclo de inteligencia, porque tiene seis fases muy compartimentadas y que es muy fácil de entender. La primera fase, la dirección y planificación. Bueno, perdón. Bueno, aquí iremos viendo que como cada fase vamos evolucionando, vamos haciendo diferentes tipos de procesos hasta llegar a la parte final, que sería la entrega del dossier o documento. Ejemplo, la primera fase sería la fase de dirección y planificación. Cuando iniciamos una investigación SOSING, no se trata de empezar a lo loco a buscar información en Google o en diferentes tipos de buscador o empezar a tirar escribir o herramientas. Se trata, primero tenemos que saber qué es lo que necesita, ¿de acuerdo?, en función de cuáles sean las necesidades del peticionario. Tengo que hacer una planificación de saber qué tipo de fuentes necesito y saber muy claramente cuál es el objetivo de esa investigación. ¿Qué voy a tener que entregar? ¿Qué precisan? ¿De acuerdo? Precisan conocer quién hay detrás de una cuenta. Precisan conocer detrás de una campaña mediática de desinformación quién puede haber detrás. Necesitan saber, bueno, la necesidad que pueda tener el decisor o el cliente, en este caso. Puede ser una necesidad de, tenemos que hacer una implementación de un país que queremos tener información sobre cómo está esa competencia, cómo está el proyecto en determinada forma. Es un poco tener claro cuál va, en este caso, la información que necesitamos. A partir de esta primera fase, bueno, tenemos la fase de recolección. Luego la primera fase hemos obtenido la información, sabemos realmente qué necesitamos, ya hemos planificado cuál fuente, qué tipo de fuente vamos a necesitar, porque está claro, en función del tipo de información que necesitemos, no es lo mismo necesitar información extraída de una serie de perfiles, de unas redes sociales, o hacer una extracción de fuentes oficiales, de hacer una extracción de una compañía. En función de cuál sea la fuente, tenemos que decidir cuál es el tipo de fuente que necesitamos. ¿Por qué? Porque en la fase de recolección no se trata únicamente de empezar a tirar scripts, sino focalizar a partir de esas fuentes que ya hemos seleccionado, tenemos que decidir, vale, ¿qué vamos a utilizar? Pongamos un ejemplo, Twitter, porque necesito hacer un análisis de una campaña específica. Bueno, pues, ¿qué tipo de herramientas me dan buen resultado en Twitter? InfoLix, por ejemplo, de acuerdo, pues ya tengo una herramienta para extraer. Quiero hacerme una, ¿qué necesito? Pues, si de una API yo necesito, Twin también. Bueno, pues, plantearnos qué tipo de herramientas podemos necesitar. Y también es importante, la técnica de información, la extracción de información OSIN, lo que tenemos que tener presente es que es una ayuda. Siempre que sea posible, siempre que sea posible, lo ideal sería esa información complementarla, complementarla con la obtención de información de diferentes ámbitos, como pueda ser, pues, el Umin, el Virtual Umin. Así que después también, también, con SIN o GeoIn, pero sobre todo nos vamos a encontrar con Umin y Virtual Umin, que son la principal, lo más importante. ¿Por qué? Porque ya veremos también durante la charla del taller, cómo es muy importante la utilización de Virtual Umin o el Umin a la hora de aprovechar, bueno, pues, la obtención de información, pues, de diferentes objetivos. Hablamos de Umin cuando obtenemos información directamente de una fuente humana. Sería, salvando las distancias, pues, sería la captación de un informante que pueda tener la policía. ¿De acuerdo? En tema de Virtual Umin, para nosotros, lo que nos va a representar va a ser el poder obtener información a partir de la interacción con perfiles sociales, en diferentes redes sociales, por correo o plataformas, para obtener información que nos pueda ser de interés. La tercera fase sería la transformación. Pensemos que, en función del tipo de información que estemos recopilando, vamos a tener que tener presente esa transformación. No es lo mismo obtener información en formato CSV, en TXT, en una SQL, en cualquier tipo de información, en el tipo de formato que extraigamos. Vamos a necesitar transformar esa información, homogeneizar esa información para poder procesarla. Si no, ¿qué nos vamos a encontrar? Con diferentes tipos de carpetas, con un volumen importante de datos, pero vamos a tener vídeos, vamos a tener muchísima información. Y va a ser muy complejo que podamos trabajar con ella. ¿De acuerdo? Esa sería la fase de transformación. Es importante esta fase de transformación por la cantidad de información que nos podemos encontrar. Entre ella, bueno, pues vemos aquí un ejemplo de 2020, pues la cantidad de información que se podía distribuir en 60 segundos. Eso es un ejemplo, imaginaos, a nivel global. Entonces, aquí también hay que tener muy presente, en esa transformación, ¿no? ¿Qué tipo de datos vamos a poder procesar o vamos a tener que transformar? Aquí sí que será, luego ya también interesante, bueno, pues la utilización, bueno, pues herramientas de Machine Learning o algún tipo de script que nos pueda ayudar a hacer esa homogenización. ¿Por qué? Porque si vamos a encontrar audios, vamos a encontrar vídeos, vamos a encontrar textos, vamos a encontrar PDFs, APKs, diferentes tipos de formatos o información, lo más importante es saber cómo vamos a poder homogenizar toda esa información. Porque lo ideal que es analizarla y cómo es, pues introducirla en base de datos para luego poder, de una forma más o menos sencilla, el poder procesarla y trabajar. Si no es así, nos vamos a encontrar con un gran problema, que es que vamos a tener carpetas con muchísima información, pero que no vamos a poder compaginar la información entre una carpeta u otra. ¿Cómo intento combinar de forma automatizada la información de extraída de audios o de vídeos con la TXT? Va a ser inviable. Entonces, homogenizamos esa información para que se pueda procesar. Pongamos un ejemplo, el tema de audio, pues extraigo el audio y lo convierto en TXT. El tema de vídeo, pues extraigo el audio también lo convierto en TXT para poder trabajar, hacer expresiones regulares en función del tipo de información que necesitemos procesar. Y luego llegaría, hemos dicho, primera fase, dirección, segunda fase, la extracción, tercera fase, perdón, la segunda fase, recolección, tercera fase, la extracción y homogenización, y la cuarta fase sería el análisis y producción. Aquí nos encontraríamos con el momento que ya tenemos toda la información homogenizada, ya tenemos todos los datos, tenemos que empezar a tocarla. Pensemos que de las seis fases llevamos tres y todavía no hemos empezado a analizar, únicamente hemos hecho extracción de información y decidir qué vamos a hacer. Aquí tengo un ejemplo de un sistema que era el sistema tradicional que se utilizaba en el tema de análisis de información, que era el sistema ANACAPA, que es a partir de una serie de símbolos poder relacionar diferentes tipos de información. Actualmente hay sistemas mucho más complejos que nos van a hacer de utilidad a la hora de transformar. Esto era sencillo o era útil cuando únicamente te llegaba un informe, te llegaba un documento de un operativo en campo, de una investigación, y tú lo que hacías era escoger ese documento, e ibas marcando las entidades y las ibas vaciando en tu gráfico. Claro, te hablo de hace 10 años, 15 años, a partir de un tiempo hace aquí, bueno, eso queda obsoleto por la cantidad de información que manejemos. Pensemos que en el momento que un perfil sencillito, como pueda ser cualquiera de los nuestros, que puede tener 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 seguidores, solo imaginamos de un perfil, si tengo que hacer el análisis de los seguidores de un usuario, para saber quién puede ser, interactuar o amenazar, cualquier tipo de atención. O sea, tengamos presente que eso es importante. Dicho esto, en la fase de análisis, por mucha gente que se me acerca, porque está interesado en ser analista de inteligencia, porque pensemos que analista de inteligencia sería uno de los operadores que trabajaría dentro de la fase de obtención de información y el análisis. Por desgracia, las empresas o organizaciones no tienen capacidad o no quieren gastarse dinero en diferenciar cada uno de los roles y tienen un tío que es el que se dedica a hacer el tema de obtención, el tema de análisis y el tema de, bueno, no es lo idóneo, ¿por qué? Porque se pierde calidad. Entonces, mucha gente cuando se quiere comenzar, pues tiene una falsa percepción de lo que es un analista de inteligencia. Lo asocian a Jack Ryan, ¿vale? Una serie de, creo que es Netflix, si no me equivoco, o de Amazon Prime, donde hay un analista de inteligencia, la primera temporada está muy bien, porque hay una primera fase que realmente sí que es un analista de inteligencia en un despacho, buscando información, analizando, cruzando, pero luego ya desvaría y se convierte en una serie de acción, que es muy entretenida, pero muy lejos de la realidad. Se acercaría más a la realidad, en este caso, una serie que ya tiene sus años, que es Rubicon, ¿vale? Quien está interesado, pues que la busque, que es muy interesante. Es una temporada y explica más o menos la tarea diaria de un analista de inteligencia desde un punto de vista más operativo, ¿vale? Del día a día, de picar piedra, de leer informes, de la gestión, no únicamente a nivel más operativo. Entonces, llegar a este punto, también es una opción que cada vez están tomando más las diferentes organizaciones, en tener específicos organizaciones o grupos o unidades dentro del ámbito comercial o empresarial, en este caso, perdón, por el absurdo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que necesitan montar unidades de ciberinteligencia o de información para poder trabajar con toda esa información, ya sea a nivel interno, para intentar tener una labor proactiva a la hora de intentar detectar, como comentamos al principio, con la frase de Sumtrue, mis propias debilidades y cuáles son las fortalezas del adversario para blindar mi organización. Si se están dando cuenta, y cada vez nos llegan más peticiones para que formemos a personal en ese tipo de organizaciones para blindar su propia organización. Dicho esto, en esta fase de análisis hay que tener muy importante, ¿de acuerdo? Pensemos. Hemos visto que la información cada vez es más volátil. Nos podemos encontrar con que tenemos una publicación, un link, con cualquier tipo de información y, como perdamos media hora, la plataforma lo ha borrado, el usuario, si arrepiente, lo elimina, no hemos hecho copia de seguridad, ya no tenemos forma de hacer. Hay que tener, en este caso, muy presente que la información puede ser efímoda. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es una serie de, que luego, si tenemos tiempo, lo comentaremos. Lo primero que habría que hacer sería una certificación digital, en el caso de que sea factible, y si no, pues una captura de pantalla con herramientas que tenemos especializadas. Luego, si tenemos un hueco, lo comentamos para que veáis, para evitar este problema que no nos podemos encontrar. Y dicho esto, hemos comentado, importante, la utilización de herramientas de análisis que puedan ser útiles a la hora de poder trabajar. ¿De acuerdo? Esta es una herramienta de análisis, como puede haber, esta es de pago, ¿vale? Que si trabajen en el tema ya la conocerán, es I2. Pero luego sí que hay diferentes tipos de herramientas que se pueden conseguir que no son tan potentes como esta, que nos pueden ayudar a hacer, como estamos viendo aquí, ¿no? Pues análisis de grafos, de telefonía, comunicaciones, nos hace histogramas en función de las comunicaciones, ¿de acuerdo? Pero hay otro tipo de herramientas que, en algún caso, se pueden encontrar de forma free, ¿vale? Un ejemplo de esta sería Japari. Y aparece una herramienta que se puede conseguir open source. Bueno, no puede encontrar todavía colgada, ¿de acuerdo? Pues una beta que estaba colgando por ahí. Y sería una herramienta que nos podría servir muy interesante a la hora de hacer ese vaciado de información que comentamos, ¿no? Se vería un poco, pero claro, a la hora de guardar toda esa información, tenemos dos opciones. Una es, utilizamos plantillas específicas para almacenar esa información. O utilizamos base de datos en Visual Basic o similar para ir guardando a partir de una persona toda la información correspondiente. Hay herramientas como esta que lo que nos van a permitir va a ser, ¿de acuerdo? Ir creando directamente nuestra propia base de datos, toda esa información, ¿de acuerdo? Permite ir creando, ¿vale? Esa información que vamos vaciando, ¿de acuerdo? Con el sexo que podamos tener, información. Luego haremos también la fiabilidad de la información, que también es interesante a la hora de plantearla. Toda la información que iríamos almacenando en nuestra base de datos, o en este caso, en nuestro Excel o TXT con la ficha de ese objetivo, bueno, aquí nos permite, pues, es ir obteniendo toda esa información, ¿no? Voy a ir almacenándola. Nos da, pues, todo el tipo de información que podamos, ¿vale? Repartir aquí, donde me pide ir creando, pues, cada una de las entidades. Pues, ahora quiero crear otra entidad, que en este caso, pues, era un domicilio. Ahora, aquí sería... ...sin número, ¿de acuerdo? Pues, este es un tipo de, es una corporación. La evaluación es correcta, ¿de acuerdo? La nacionalidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Puedes ir añadiendo diferentes tipos de opciones, ¿vale? Entonces, toda esa información ya va quedando almacenada una base de datos. A partir de aquí, lo voy a poder coger y relacionarla, y decir, bueno, pues, ¿esto qué es? Pues, esto es... ...amiguetes, ¿de acuerdo? Vale, pues, ya está. Y toda esta información quedaría guardada en nuestra base de datos, ¿vale? Y a la hora de hacer nuestra representación, este análisis, bueno, pues, serviría un poco para poder trabajar con ella, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, a la hora de hacer la presentación, los informes, pues, no servirían. ¿Vale? Tiene mucha funcionalidad, echarle un vistazo, ¿vale? Se llama Japari. Y, bueno, la verdad es que para practicar y para cosas sencillitas, la verdad es que está bastante bien. Hay otro tipo de herramientas que, si luego tenemos tiempo, veremos cómo es y tal. Pero, bueno, a nivel, así más de análisis, pues, también esta puede ser interesante. Tenemos la fase de análisis. Hemos visto esta herramienta que se puede conseguir de forma gratuita. Al contrario que esta, esta, como comentamos, es estos I2 de IBM y la licencia, si no me equivoco, está ronda los 6.000 euros, ¿vale? Por año, por lo tanto, no es una herramienta asequible para todo el mundo. Dicho eso, hemos visto, primera fase, dirección y planificación. Segunda fase, la recolección. Tercera fase, tenemos la transformación de análisis, la cuarta fase, y luego vamos a la fase de difusión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pensemos que todo este proceso que hemos realizado hasta ahora ha sido la obtención de información, el análisis, y hemos realizado un informe, ¿de acuerdo? A partir de aquí, tenemos que hacer esa difusión de esa información que hemos obtenido, que es lo que está esperando en este caso nuestro jefe, nuestro decisor, nuestro cliente. A partir de aquí, ¿qué tenemos que presentar? Bueno, pues, tenemos que presentar esa inteligencia que hemos generado a partir de fuentes abiertas, bueno, pues, primero de todo, de una forma más o menos útil y comprensible. No se trata de hacer, de imaginaros que en el informe que tenemos que presentar a nuestro jefe, lo único que vamos a hacer va a ser presentarle un informe donde ajuntamos capturas de los perfiles que hemos investigado, bueno, ya, pero ¿eso qué me aporta? Realmente se trata de que aportemos un plus, ¿no? La información, a partir de aquí, se trata siempre de intentar a partir de un informe escrito, que siempre será un informe escrito, en el cual tendrá un apartado de conclusiones, a poder hablar de los tipos de informes, el ejecutivo o el operativo. Normalmente suele hacer, depende de la organización, dos informes. Un operativo, que sería donde aparecía toda la información, y luego un ejecutivo, mucho más breve, donde aparecerían las conclusiones de ese primer informe que tiene que estar siempre apoyado y sustentado, tanto en premisas y hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, ese informe que debemos hacer, primero, por un lado, si es factible, bueno, por hacer una presentación de ese informe, porque siempre nos va a permitir poder tener un report, ¿no? Que en definitiva es lo que nos interesa, o tener un feedback de ese informe. No siempre va a ser así, ¿por qué? Porque la petición va a venir del jefe, de nuestro jefe, de nuestro jefe. Entonces, no siempre vamos a poder hacer la presentación y defenderlo. Pero siempre que sea factible, intentar obtener un feedback de ese trabajo, de ese análisis. ¿Por qué? Porque pensemos que todo se puede mejorar. Ya sea, y también por otro elemento muy importante, aparte, por el mejorar, principalmente. Y segundo, ver si realmente hemos cumplido las expectativas que se esperaba. Y tercero, porque en el impas, desde que nos dan la tarea hasta que presentamos el informe, nos podemos encontrar que el decisor, nuestro jefe, vaya obteniendo algún tipo de información que no nos ha transmitido y que este es el momento, quizás, de que nos la pueda transmitir. Aunque es tarde, ¿no? Porque lo ideal siempre sería que durante la fase de análisis cualquier tipo de información nueva se añadiese a nuestro ciclo de inteligencia para poder valorarla e introducirla. Pero no siempre es así. Y a veces, cuando reciben el informe, te dicen, Ah, este tío que tú me hablas aquí, que me llamas el tal Alex, ¿podría ser Alex tal? ¿Por qué? Porque tenemos una información que dice que, ¿vale? Y no siempre llega toda esa información a nosotros. De respecto a tener presente que siempre es interesante el tener ese feedback. Dicho esto, explicada cuál es la primera fase real, ¿de acuerdo? Que necesitamos antes de comenzar, porque si no tenemos esta fase, no tenemos claro qué es lo que debemos hacer. Tenemos un problema porque lo único que haremos será herramienta de botón gordo, tendremos unas carpetas con cientos de megas y de teras de información y no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, a partir de aquí, ya empezamos a trabajar, pues, o siempre, obviamente, he dicho, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos comentado? Hemos dicho, bueno, que en definitiva, Open Source Intelligence, pues, tiene que hacer referencia al conocimiento recopilado a partir de una serie de fuentes de acceso público, no gratuitas, ¿de acuerdo? Tener presente Open Source, que sean de acceso público, no significa que tengan que ser gratuitas. Hay páginas que son de pago, que nos pueden dar muchísimo juego, no son servicios que son gratuitos. Un ejemplo, puede ser PIL, puede ser los registros mercantiles o registros de la propiedad de cada uno de los países. Hay países en los cuales es gratuito y otros que no. Pero pensemos que si yo quiero saber quién es el titular de una propiedad o el titular de una empresa, quizás puedo intentar hacerlo por fuentes abiertas, que se podría obtener. Pero, seguramente, directamente, yendo a ese registro de la propiedad o registro mercantil, por un coste muy, muy, muy pequeño, vamos a obtener una información certificada y oficial que, de cara a presentar en un proceso o en este informe, nos va a ir estupendo porque no vamos a tener que justificar ni explicar la metodología utilizada para obtener esa información. ¿Por qué? Porque ya se da por hecho que es una fuente oficial. ¿De acuerdo? Como todo, tiene sus retos y sus beneficios. ¿De acuerdo? Retos. Bueno, beneficios, pero en este caso, es fácil y rápido. ¿Vale? Si sabemos dónde buscar. Si no sabemos dónde buscar, puede ser que tranquilamente nos perdamos en ese búsqueda de información. Claro, porque pensemos que hay un elemento que es la infoxicación. Luego comentar. Otro beneficio de bajo riesgo. Si lo hacemos de forma correcta, pensemos que los malos son malos pero no son tontos y también tienen contramedidas. Por lo tanto, hay que tener presente que siempre hay que hacerlo con una serie de precauciones. ¿Gratis? No tiene por qué ser gratis. ¿Vale? Sí que hay muchos elementos que son gratuitos, pero toda la información que podemos obtener en fuentes abiertas, no toda es gratuita. Luego, retos. Bueno, el exceso de información. ¿Vale? La tantemida infoxicación. Aquí tenemos un gran problema. Es el exceso de información que podemos tener a la hora de generar o de obtención de información. Si metemos un crawler que empiece a obtener información de la red, bueno, pues puede ser que lo dejemos 24 horas, la gran información que vayamos a llegar a obtener, nos hayamos muerto. ¿De acuerdo? De la cantidad de datos que ha podido extrapolar. Y luego, lo importante es diferenciar los granos de la paja, como decimos aquí en España. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿qué nos encontramos? La fiabilidad de las fuentes. Importante, muy importante. Pensemos que a la hora de obtención de información, si no hacemos un análisis de esa obtención, de esa fiabilidad de las fuentes, tenemos un problema. Porque puede ser que no estemos comiendo una fake news o desinformación. Pensemos que a la hora de hacer esa obtención, cada vez hay más personas que estamos haciendo búsqueda de un objetivo en concreto. Podemos que sea una persona física, un señor con nombre y apellidos. Y ese señor ha estado detenido o ha participado o ha estado investigado o ha salido en prensa o en medios de comunicación porque ha estado relacionado con tal cártel o con tal organización criminal. ¿Qué sucede? Este señor, si es un poco inteligente, lo primero que irá es ir a una empresa de posicionamiento. Y va a intentar que sus, como hay mucha información que no podrá eliminar, la que pueda eliminar, la intentará eliminar. Y la que no, lo que hará será intentar hacer una campaña de posicionamiento con información, no tiene por qué ser mentira, pero tampoco tiene por qué ser útil, con su nombre, apellido y sus datos, que hará que la información que estamos buscando quede abajo de todo, quede en la tercera página. Muy probablemente la apertamos. Y por último también, importante, entrenar las capacidades. Es como todo. Hay gente que se le da mejor, gente que se le da peor, pero al final es como todo. Hay que ir entrenando y aprendiendo. ¿Por qué? Porque cada vez aparecen nuevas herramientas, cada vez aparecen nuevas metodologías y cada vez aparecen nuevas funcionalidades que debemos conocer para poder hacer esa extracción de información. Cada vez está más utilizado por diferentes organizaciones, está utilizado por los recursos humanos, investigadores, detectives, las fuerzas y cuerpos de seguridad, policías. Está claro que siempre periodistas, investigadores, cada vez más. Cada vez es un ámbito donde se tiene mayor importancia. Y, bueno, a nivel genérico, bueno, tené presente lo que hemos comentado. No tienen por qué ser gratuitas las fuentes o si no, únicamente se limita a internet. Podemos pensar que podemos obtener una información obtenida en fuentes abiertas a raíz de la visita de una biblioteca, a raíz de la visita de un plafón de una organización, en la entrada o de una universidad. No tenemos por qué circunscribirlo todo a internet. El volumen de información que hay es la fuente que más utilizamos. Pero pensemos que hay mundo más allá del ordenador y todo lo que sea obtención de información. Puede ser visitar un cementerio, visitar un buzón. Un ejemplo práctico de la combinación del mundo físico con el mundo virtual. Yo puedo tener información a partir de un perfil que me diga que un señor vive en tal dirección. O una organización tiene sed en tal dirección. Bueno, pues yo puedo irme, chino chano, chino chano, voy caminando, voy hasta esa información, hasta esa dirección que he obtenido a partir del mundo ciber y compruebo si en el buzón aparece un nombre o una dirección que me sirva para contrarrestar información en el mundo ciber. Entonces, se vería un ejemplo de cómo podemos compaginar el mundo ciber con el mundo físico. También, en función de la investigación, no tiene por qué ser secreta una investigación para que sea de interés. Puede haber información que no tiene por qué ser. Y, sobre todo, tiene que ayudar en la toma de decisiones. La obtención de información, por la obtención de información, no vale para nada. Cada vez tenemos más herramientas. Sí, hacemos una extracción automática de las redes. Mira, tenemos un bot, ¿qué tal? Sí, sí, muy bien, ¿pero qué me estás dando? Posiblemente, si yo pongo Juan Pérez Pérez, me vas a empezar a dar información de 50 al Juan Pérez Pérez. ¿Cómo distingues cuál es mi objetivo y cuál no? Me vas a llenar de porquería, no me sirve de nada. Sobre todo, tiene que ser útil. Si no es útil, lo único que nos da más problemas. A veces tenemos un gran problema a la hora de esa obtención de información. Dicho esto, ahora ya tenemos toda la teoría, tenemos toda la parte más o menos canteada. Perdónate. Carlos, lo intercumpo un segundito. Alguien en el Discord está haciendo una pregunta que me parece interesante, que es, uno reúne la información y genera, o sea, reúne datos y genera esta información. Pero con el correr del tiempo puede ir resurgiendo más información sobre el objetivo, tipo una retroalimentación de ese análisis que ya está generado. ¿Cómo impacta días, semanas o meses después esa nueva información en el análisis del investigador? ¿Cómo se plasma una nueva visión respecto de la nueva información del nuevo dato que se obtuvo? Porque puede ser que me haya cambiado, entiendo, esto lo estoy agregando yo en base a la pregunta que hicieron, entiendo que pueda incluso bifurcar o cambiar de dirección el hilo de la investigación que se venía teniendo. Mira, a ver si puedo conseguir aquí el... A ver si puedo pintar. Vale. No, no, muy buena pregunta. ¿Por qué? Cuando, como hemos comentado antes, tenemos el ciclo de inteligencia, ¿de acuerdo? Que tiene que seguir estas 6 fases que hemos visto. ¿Qué significa? Siempre y cuando entendamos que no hayamos presentado ese informe o puede ser que estemos en una investigación, en una operación y que necesitemos ir, se alarga en el tiempo y en función de vayamos obteniendo información, vamos añadiendo. ¿Qué sucede? Entonces, cada vez que llegara un nuevo input, ¿de acuerdo? Cada vez que llega una nueva información, lo que hace es automáticamente añadirla a esa obtención, a la fuente de datos, analizarla, como hemos comentado, la fuente, la fiabilidad y habría que volver a realizar ese tipo de fusión. ¿Por qué? Porque cada input nuevo que tenemos, por decirlo, cada input nuevo, tenemos que volver a ver cómo podemos introducirlo dentro de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, podemos hacer una investigación de una persona física y ahora mismo no tengo información sobre... No tengo un teléfono. Estoy avanzando y ya he hecho toda la fase de investigación y ya estoy a punto de presentar el informe. Y de repente, llega aquí y me sale un teléfono. ¿De acuerdo? Me llega un teléfono y a partir de ese teléfono puedo conseguir dos plataformas más en redes sociales. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué debe hacer? Automáticamente, introducirlo, volver a analizar toda la información que necesite y generar otra nueva versión de ese informe. Incluso, si es una investigación que está abierta o incluso creemos que es muy interesante, aunque hayamos entregado el informe, lo ideal que es añadir esa información. ¿De acuerdo? Lo puedes hacer con un anexo, si quieres, si es suficiente. Haces un anexo nuevo aportando nueva información a ese informe. Por ejemplo, una opción fácil que se suele hacer es, una vez tú has presentado tu informe como una información básica, en la siguiente edición donde amplías información, pues puedes hacer la misma información, pero la puedes hacer, por ejemplo, de otro color. ¿De acuerdo? Pues si todo esto es negro, pues la añades en azul. ¿De acuerdo? Esa información para que en esa nueva versión la nueva información sea fácilmente detectable por el consumidor. ¿De acuerdo? No sé si he explicado bien. Para mí está claro. Añado una nueva antes de pasar a la práctica. Sí. ¿Y le ha pasado durante su investigación en una causa abierta que haya tomado otro rumbo después de una segunda iteración sobre los datos recolectados? Claro. En más de una ocasión. Pensemos que nosotros podemos trabajar siempre en base a una información. Hacemos una primera extrapolación. En función de esa información, sacamos una serie de premisas y de hipótesis que nos van a dar unas conclusiones que normalmente están sustentadas. Pero podría ser que de repente tienes un objetivo, tienes una información que tú consideras que es buena, pero de repente entra algún tipo nuevo de parámetro de información que te descuadra. Que todo lo que tenías te cuadraba. ¿Vale? Mira, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo real. En una investigación que lleve, ¿vale? En una investigación relacionada con temas de tráfico de seres humanos. Pues resulta que llevamos esa investigación de una serie de mafia nigeriana dedicada a la explotación sexual que traían chicas y la explotaban con el tema del vudú. ¿Vale? Se llevó a cabo esa investigación. Y bueno, se realizó y se cerró. ¿De acuerdo? Se detuvo una serie de personas y se quedó ahí la investigación. ¿Vale? Un año más tarde me llega otra nueva investigación también relacionada con temas de nigerianos. Pero en este caso era una investigación relacionada con temas de falsificación de moneda. ¿Vale? Y me traen la información, pero únicamente querían, bueno, pues un informe rápido únicamente para presentarlo delante del juzgado. ¿Vale? Bueno, pues y eso de que ya tienes el esquema hecho más o menos con la estructura. ¿De acuerdo? Tú ya has hecho aquí tu estructura o tú has hecho ya tu pirámide. Este es el malo principal, esta es la estructura, estos son los segundos, estos son los terceros. ¿De acuerdo? Tienes un poco más ya tu estructura de quiénes, de todos los malos. ¿De acuerdo? Y resulta que en ese impasso recuerdo que alguno de estos miembros o alguna de las direcciones que yo encontré me sonaban a la investigación pasada que había realizado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? Recuperé toda la información antigua, volví a analizar toda esa información, volví otra vez a rehacer, en este caso, todas estas datos y os explico por qué. Porque a la hora de realizar, si en una primera instancia imaginemos que esta es la pirámide, ¿de acuerdo? De la primera investigación que se realizó, ¿de acuerdo? Donde parecía que estos eran los malos, ¿de acuerdo? Cuando fusionamos esta investigación con la actual, nos dimos cuenta de que realmente, únicamente estamos investigando una parte muy pequeña de una red totalmente mayor. ¿Qué tuvimos que hacer? Reestructurar toda la investigación, ¿vale? Nos dimos cuenta de que teníamos que reestructurar la investigación y volver a hacer un replanteamiento de toda esa información. ¿Por qué? Porque llegó información nueva que no se tenía en el momento de realizar el primer análisis. Pero nos dio otra amplitud, ¿de acuerdo? Y nos hizo cambiar, bueno, pues totalmente el organigrama que teníamos plasmado, ese aspecto. Para que veamos que puede ser que tengamos todo súper claro con la información que tenemos, pero de repente llega una nueva información que no desvirtúa la que tienes, pero te la amplía. Y te puede dar otra visión mucho mayor, con mucho más alcance. Perfecto, perfecto. Y la última antes de pasar, Mauro repreguntó, pero por ahí lo dejamos para el final, así ya mismo atacamos la práctica, que es muy linda. Acá, con un nombre impronunciable, Isloel, en Twitch pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una investigación e inteligencia? Realmente, cuando hablamos de, también hay buena pregunta también, por norma general, por norma general, todas las investigaciones lo que buscan es generar inteligencia. A nivel policial o a nivel de, ha habido, al menos aquí en España, no sé si en Argentina, si hay alguna persona que tenga conocimiento me lo puede explicar, ha habido un gran tabú para utilizar la palabra inteligencia. Inteligencia, ¿de acuerdo? Las unidades de, se ha asociado, pues, a la investigación de grupos terroristas o a la utilización de espías, ¿de acuerdo? Centro de inteligencia. Ha habido un gran problema, porque realmente pensemos que una investigación lo que pretende es, a partir de unos datos básicos, ¿de acuerdo? Unas sospechas, generar una investigación, un caso. En ese caso, esas acusaciones, están sustentadas en una serie de hipótesis y premisas. Por lo tanto, básicamente es lo mismo. Lo único, aquí, por ejemplo, se ha tenido mucho miedo a llamar unidades de inteligencia. Siempre se ha llamado unidades de información o unidades de investigación, ¿vale? Parece como que se asociaba de una forma despectiva a espías o cosutilizaba esa palabra, ¿no? Entonces, para mí es lo mismo. Una investigación, pensemos que es a partir de unos indicios, construyes un caso, ¿vale? Una investigación... Ese caso que tú tienes que presentar delante de un juzgado, esas conclusiones son las que tú vas a realizar una acusación y tiene que ir sustentada por una serie de premisas, ¿vale? Que es exactamente igual que la... En este caso, pues que sería la atención de información para la atención de inteligencia. En este caso, para mí la diferenciación sería ninguna. Perfecto. Sí, sí, ya no más. Un inciso sobre esto, también a la hora de cuando obtenemos la información, hay que tener presente cuál es el objetivo, como os comentaba al principio. ¿Por qué? Porque si la obtención es únicamente la generación de inteligencia y no tenemos previsto presentarlo delante de ninguna autoridad judicial, ni hay que presentar ningún proceso administrativo penal, la fase de obtención puede ser... Ahora, como mínimo, la fase de autentificación de esa información, de fuentes de certificación puede ser diferente, ¿de acuerdo? Es mucho más ágil. ¿Por qué? Porque no tienes que cumplir una serie de requisitos para luego poder defenderlo delante de un tribunal, porque, obviamente, es preciso inteligencia. Un ejemplo. Una organización que quiere tener información sobre cómo está operando o trabajando la competencia no va a presentar esa información en un proceso judicial o administrativo. Por lo tanto, la obtención que pueda presentar, la que va a utilizar, no va a necesitar tener un soporte digitalizado, conter información, con capturas, ¿de acuerdo? En ese aspecto hay que tenerlo presente. Ok. Viniendo de la mano de esto, lo estaba reservando para el final, pero Germán en Discord pregunta, ¿qué sucedería si durante la investigación uno encuentra alguna información no del todo legal, pero pública? Vale. Aquí es una gran pregunta, porque muchas veces consideramos que todo lo que está en Internet de forma pública, más que de forma pública, de forma accesible, pensemos que ya lo podemos introducir, ¿no? Y puede ser que haya información que ha sido obtenida de forma ilícita, que está colgada en Internet, pero que no podremos nunca incorporarla a un proceso judicial. Eso tendremos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque no vamos a poder utilizar esa información que es ilícita, ¿de acuerdo? Otra cosa es, aquí entraría el paradigma que comentamos de la inteligencia. Otra cosa es que yo, a nivel de investigación, la pueda obtener y me pueda servir para intentar, pongamos un ejemplo, encontramos que un perfil que estamos investigando, una cuenta de correo, está asociado a un leak de Twitter, ¿vale? Bueno, no voy a poder utilizar, no voy a poder utilizar esa contraseña para entrar en el perfil del señor de Twitter para saber quién es. No, no voy a poder. Pero sí me puede servir, no para introducirlo directamente, pero sí para saber que tengo que pedir un oficio o centrar mi investigación en Twitter porque ese correo electrónico tiene una cuenta en Twitter, ¿vale? O sea, en muchos aspectos no vamos a poder utilizarlo a nivel judicial, pero sí vamos a poder utilizarlo a nivel de inteligencia. Siempre hay, a nivel policial, también otro ejemplo sería intentar blanquear esa información. Y yo, en este caso, por ejemplo, si yo sé que un señor tiene una cuenta en Twitter a partir de una filtración, bueno, pues tengo que tener que cómo puedo yo hacer para blanquear lo que hay en vez aquí en España, no sé cuál sería la traducción, para blanquear esa información y poderla hacer, utilizarla en un proceso judicial, ya sea mediante una petición a Twitter o mediante otro tipo de obtención. Bien. Perfecto. Vale, dicho esto, ya sabemos lo que tenemos que investigar, ya sabemos cuál es la información que tenemos que procesar y trabajar, ¿vale? Ahora lo que tenemos que tener muy presente, ¿vale? Es que debemos securizar nuestro entorno de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no porque vayamos a hacer nada ilegal, no podemos hacer nada malo, pero bueno, pensemos que a medida que una investigación avanza, vamos dejando pequeñas huellas digitales, ¿vale? Vamos dejando pequeños rastros. Un ejemplo. Vamos a hacer... Esta es una página web normal de, en este caso, de alquiler de barcos, ¿vale? No me deje entrar ahora. Esto es una empresa normal. Imaginemos que estamos investigando esta empresa, ¿de acuerdo? Y visitamos esta página web para poder obtener información de esta página web, porque quiero tener información, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Si os fijáis, ¿qué me está diciendo? Simplemente por visitar, ya sabe que yo estoy en España, ya sabe que yo estoy en Madrid, ¿de acuerdo? En este caso, no estoy en Madrid, pero la VPN sale por Madrid. Por lo tanto, si yo no estuviera utilizando una VPN, que luego cubriremos, podrían... ya tienen mi IP y mi viaje localizado, ¿vale? Dentro de las posibilidades. Por lo tanto, hay que tener presente que, conforme vamos navegando, vamos dejando huellas. No somos presentes, pero generamos muchas huellas digitales, ¿vale? Ejemplo. Bueno, un ejemplo es, en este caso, vamos a... Una página que nos va a permitir... Permitir obtener... Información... Bueno, en este caso es lo que es... Perdón. Cada vez que... Esta es una página, hay varias. Esta es una página que veremos ahora un ejemplo, que a partir de una información, simplemente, que va dejando nuestro navegador, porque por el simple hecho de visitar una página web, a partir de aquí ya está generando... Ya está generando... A ver si... Va un poco lento. Perdonad. A partir de aquí, nos va a decir una serie de elementos identificativos de nuestro equipo, ¿vale? Pensemos que yo estoy utilizando una VPN, ¿vale? Pero él genera una huella digital. Y esta huella digital está formada por una serie de elementos que están asociados a nuestro navegador, ¿vale? La resolución de la pantalla... Bueno, una serie de datos que van a hacer que nuestro navegador sea o no inequívoco de cara para... En este caso, para el malo. ¿Qué sucede? Si el malo, en este caso, que está obteniendo información de nuestra IP y de nuestra huella digital, claro, por mucho que yo vaya cambiando de VPN, ¿de acuerdo? Al final, la huella digital será igual. Por lo tanto, podrá hacer una asociación de diferentes VPNs, diferentes IPs, conmigo. Otro ejemplo de esto es... Una página web que también nos va a permitir... A ver si carga... Nos va a permitir, sobre todo, ya primero determinar cuál es la huella digital que estamos dejando para que pueda ser en entrevista. Y aparte, lo que nos va a realizar va a ser, haciendo un test de nuestro navegador, nos va a decir cómo de único es nuestro navegador. A partir de aquí, va a empezar a buscar una información. Y es algo parecido al que hemos visto anteriormente. Va a hacer una serie de pruebas para decidir qué características tiene mi navegador. A partir de aquí, ¿qué va a suceder? Pues, que va a decir si estoy protegido o no. Y aparte, me va a decir cómo de único soy. ¿Qué sucede? Si mi equipo es muy específico, resulta que va a ser único a la hora de navegación. Aunque utilice diferentes IPs, me van a fácilmente identificar. Luego veremos también el por qué no únicamente la visita de páginas web, sino también otro tipo de elementos. Vamos a ver si carga. Acaba de hacer las pruebas y nos dirá cómo somos de bueno. ¿De acuerdo? Pues, aparte de aquí, aquí va a decir si somos buenos o no. Se acaba de cargar. ¿Vale? En este caso, pues dice que más o menos... ¿Pero veis cuál es el problema? ¿Qué me dice? Dice que yo tengo una huella única. ¿Vale? Eso es un problema. ¿Por qué? Porque aunque yo vaya cambiando de VPN, la huella única que yo voy a dejar en los navegadores o donde las páginas que yo visite va a ser única. Por lo tanto, va a ser fácilmente identificable por parte de los malos. Dicho esto, ya sabemos el por qué tenemos que empezar a tomar esas medidas. ¿Vale? A partir de aquí, puntos que tenemos que tener presente, aunque sea de perogrullo muchas de ellas. ¿Vale? Evitar la geolocalización de los mensajes que publiquemos en redes sociales. Por defecto hay mucha gente para evitarse problemas, pues tiene por defecto instalado el navegador, o sea, la geolocalización. Error. ¿De acuerdo? Cuando lo necesitéis, intentad no utilizarlo. Parece mentira. No habréis correos de remitentes o desconocidos. ¿De acuerdo? Porque simplemente por abrir un correo podéis estar revelando vuestra IP. Y la IP es nuestra matrícula. Y en el caso de que no utilicemos VPN, que ya veremos que luego es recomendable, tenemos un problema también. Otro elemento. Utilizar siempre que sea factible. Elementos de doble factor de autentificación. ¿Por qué? Porque si nos vemos abocados en algún tipo de filtración o similar, pues que no se pueden hacer con el control de nuestras redes sociales o de nuestras plataformas. Es difícil, pero no utilizar la misma contraseña en diferentes tipos de recursos. ¿Vale? Porque aunque parezca muy sencillo, pues tenemos un gran problema. Vamos a poner un ejemplo al respecto. Ya veréis. Vamos a ver. Me estoy avanzando. ¿Vale? Pero... Vamos a visitar la NSA. ¿De acuerdo? Espérate, no. Es Gord. Perdón. Vamos a visitar la NSA. Ahora vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Hay una extensión que luego la explicaré. Esta es la página de la NSA. Y hay una extensión que es Hunter, ¿vale? Que luego la veremos también en la presentación. Pero me adelanto. Donde lo que me hace es, me dice qué estructura tiene esa... ¿Qué patrón tiene ese tipo de correos electrónicos? Y a partir de aquí me hace una extracción de diferentes correos electrónicos obtenidos. ¿De acuerdo? Me dice que ha encontrado cerca de 500. Es una herramienta gratuita que te puedes logar y no tiene ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí te está dando una serie de información, pues a partir de, en este caso, de la NSA. ¿Vale? ¿Vale? Pero, ¿cuál es el problema? La NSA puede ser inexpugnable. Y entrar aquí, pues va a ser que quizá no podamos entrar por lo que sea. ¿Vale? ¿Pero qué resulta? Bueno, en este caso, no voy a seguir. Está yendo lento. Ya tenía muchos resultados. Pero, bueno, lo he dicho. Aquí vemos como mediante esta extensión, Hunter, podemos tener una serie de correos que son verídicos. ¿Vale? Vale. Yo ahora me cojo y me voy a la Deep Web. Me voy a ir a una página. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer va a ser, busca filtraciones de, pues, diferentes filtraciones que se han producido. ¿Vale? Me voy a pedir a buscar por correo, por dominio. ¿Vale? Y ahora imaginaros que yo voy a buscar, voy a buscar información sobre la NSA directamente. Si escribo bien. ¿Vale? Y busco información. Me va a dar... Voy a bajar para que se vea mejor. Bueno, pues, estos son correos y contraseñas, ¿de acuerdo? De la NSA. De usuario de la NSA. No tienen por qué ser de hoy. De filtraciones que se han producido. ¿Cuál es el hándicap? No es que hayan pirateado la NSA. ¿De acuerdo? Sino que ha habido un momento donde el usuario a Venedi no se le ocurrió otra cosa que crearse una cuenta en Tinder, en Twitter, utilizando el correo electrónico de la NSA. ¿Vale? Y cuando ha habido una filtración de LinkedIn, de Twitter, de cualquier otra plataforma, pues, en función del tipo de contraseña, podemos ver que seguramente no. ¿De acuerdo? Pero cuando veamos una contraseña en determinados aspectos, por ejemplo, una contraseña como esta, es muy factible que este señor, el B-Hubble, haya reutilizado su contraseña oficial. Por lo tanto, ya tenemos un problema a la hora de la filtración. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si luego hay un problema y esa plataforma recibe una filtración y resulta que luego yo me encuentro con este problema, ¿vale? Que la gente reutiliza por diferentes tipos de contraseñas y similar. Hay otras que sabemos que no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por el tipo de estructura está claro que la NSA no va a tener una contraseña de siete dígitos. ¿Vale? Pero en función de qué tipo de contraseña, bueno, pues, nos podemos encontrar que sí que tengan esa facilidad. ¿Vale? Entonces, el por qué hay que tener que intentar diferentes tipos de recursos. ¿De acuerdo? Tengo esto. Vamos a quitar la goma. ¿De acuerdo? Revisar los permisos que otorguemos a las aplicaciones. Luego deberemos también. ¿Por qué? Bueno, pues, ya vamos haciéndolo. A ver si lo puedo hacer. Pues, bueno. Me refiero, porque así vamos haciendo ejemplos prácticos de lo que voy explicando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ejemplo. ¿De acuerdo? Es TrueCaller. ¿Vale? Vamos a iniciar sesión mejor. Inicio sesión para que se vea. ¿De acuerdo? TrueCaller. Algunos de vosotros quizás conozcan la aplicación o otros no, pero os la explico. TrueCaller es una aplicación para instalarte en el teléfono. Que sepáis que el perro ese que hay por ahí suelto no es mío, ¿eh? No sé de quién es, pero mío no es. En este caso, TrueCaller es una aplicación que te puedes descargar en el teléfono que lo que tiene muy buena idea, ¿de acuerdo? Que es, te dice los teléfonos ocultos o los teléfonos desconocidos, te avisa y te dice, oye, este teléfono por los usuarios dice que puede ser de Orange, de Telefónica o de tal compañía, ¿vale? Que la idea está muy buena. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando tú te descargas esta aplicación, que mucha gente se la ha descargado porque es muy útil, tiene un problema. Y es que tú te tienes que dar de alta con algún tipo de cuenta. Y cuando tú descargas esta aplicación en tu teléfono móvil, lo primero que hace es chuparte los contactos de tu agenda. Y cuando alguien busca aquí el número de teléfono, lo que está haciendo es buscar en el repositorio de todas las agendas que se ha extraído, ¿vale? ¿Qué sucede? Yo me he encontrado gente con profesionales, ¿eh? Que me han dado la tarjeta y tal. Y luego buscas aquí el teléfono y resulta que ya no es que aparezca, pues, como un particular que pueda aparecer toda la información de esa persona, ¿no? Sino que te aparece cómo te tienen grabado en la agenda. Mira, si yo aquí pusiera mi teléfono, ¿vale? Y, o yo, por ejemplo, en este caso, yo pusiera el teléfono de Kembro aquí en el buscador y alguien tuviera el teléfono de Kembro, aparecería aquí como lo tienen grabado en la agenda. ¿Qué sucede? Yo me he encontrado ocasiones de mirar teléfono de compañeros y poner jefe de la unidad antiterrorista de no sé dónde. ¿Por qué? Porque es como lo han grabado ellos. O sea, te da muy poca anonimización. Por lo tanto, tener presente este aspecto, sobre todo, qué tipo de aplicaciones nos descargamos, utilizamos, porque podemos tener ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? Le pido que no salga el aire como me tiene agendado, por favor. No, no, eso luego, eso luego. No, no te preocupes por eso. Te pondría, pondría un tío guay muy listo. O sea, no, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Otra cosa importante, desconfiar de las solicitudes de amistad, ¿vale? Y seguimiento en redes sociales. ¿Por qué? Porque uno de los puntos más importantes sigue siendo la utilización de la ingeniería social para hacer una aproximación a nosotros. Luego también veremos ejemplos de esto. Y visto lo que hemos comentado anteriormente con la aplicación, revisar los permisos que se otorgan a las aplicaciones. Para no tener luego disgustos de que nos hemos instalado una aplicación que pensemos que hace una cosa y luego resulta que nos está haciendo totalmente otro, ¿vale? Esto ya es más complejo. Intentar controlar las fotografías que cuelgan de nosotros, ¿vale? En este caso, Kembro tiene la experiencia de que no siempre es fácil evitar que otros cuelguen fotografías de uno mismo. Pero, en este caso, intentar siempre dentro de lo posible, pues, intentar evitarlo, ¿no? Controlar como mínimo ya no terceras personas que desconocemos, pero sí sobre todo amigos, familiares de nuestros padres, pues, intentar que no cuelguen fotografías nuestras en las redes. ¿Por qué? Porque, aunque yo no tenga plataforma en Facebook, si alguien me etiqueta con mi nombre o apellido, pues, puede ser fácilmente reconocible o me puede encontrar en esa plataforma. Y, claro, que lo que yo quiero es no aparecer en esa plataforma o que no se me pueda reconocer mediante mi fotografía, ¿no? Y luego, sobre todo, bueno, esto ya lo mostraré rápido, intentar en este caso, bueno, pues, disponer de software original, porque en este caso cada vez sabemos que es más fácil porque nos metan un malware o similar. Otra cosa que también es muy difícil, muy compleja, intentar separar la vida profesional de la personal. Es muy compleja. Pero intentarlo. No todo el mundo podemos tener dos equipos, ¿vale? Uno para utilizar para el tema profesional y otro para familiar. Pero, claro, ¿qué sucede? Si tenemos un equipo que estamos trabajando en una investigación y también lo utilizo para tema familiar, mi hijo también lo utiliza, mi mujer, pues, al final lo que puede pasar es que sin querer un día tengamos un problema, ¿no? Con una filtración o similar. Y luego el ego surfing, importantísimo, muy importante si nos vamos a dedicar al tema de la obtención de información en fuentes abiertas. Y más importante, aunque no nos dediquemos, el ego surfing es una práctica que debemos realizar todos. Diciendo, bueno, ¿qué es esto del ego surfing, no? Bueno, significa investigarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pensemos que a nivel policial o a nivel personal es muy sencillo cada X tiempo hacernos una búsqueda en redes sociales. ¿Qué se ha publicado de nosotros? ¿Qué nos ha publicado? ¿Vale? ¿Por qué? Para saber realmente qué se está diciendo de nosotros. Y como plus, ¿vale? Como plus a esa obtención de información en referentes, la utilización de un elemento muy sencillo, muy sencillo, que es Google Alerts. Google Alerts o similar. Google Alerts nos va a permitir, Google Alerts, crear una serie de parámetros de búsquedas. A ver si puedo... A ver... A ver si... ¿Vale? Voy a borrar esto. Hay unas búsquedas, las voy a borrar. Lo enseño. ¿Vale? Google Alerts, ¿vale? Google Alerts nos va a permitir crear una serie de parámetros muy sencillos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Si yo creo esta alerta... Creo que ya me está mostrando qué tipo de información hay respecto a este tío. ¿Vale? Este tío tan feo que se llama Carlos Isdedos. ¿Vale? Con los operadores booleanos. ¿Vale? Para la información que haya, le puedo añadir lo típico, ¿no? Pues, diferente tipo de información, ¿vale? Al respecto, ¿vale? Imaginemos que yo quiero información sobre Carlos Isdedos. ¿Qué sucede? En este caso, luego lo comentaremos también, pero lo puedo utilizar, en este caso, para mí, para mi seguridad. Yo me creo una alerta, ¿de acuerdo? Esta alerta yo la puedo editar. Y es, ¿qué frecuencia? ¿Cómo está el día? Automático. El idioma. ¿De acuerdo? Pues, en todos los idiomas. En todas las regiones. Los mejores resultados. Todos los resultados. ¿De acuerdo? Y a qué correo te lo van a enviar. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, yo, ¿qué puedo hacer? Actualizo la alerta. Otra con mi teléfono. ¿De acuerdo? Genero una alerta con mi teléfono. Pero con todos los formatos que se me puedan ocurrir. ¿De acuerdo? Creo otro con el DNI, con mi número de DNI. ¿De acuerdo? Exactamente igual. Con todas las opciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En el caso de, si tengo un TIP, una tarjeta profesional de identidad, pues, también con el TIP, mi dirección. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada vez que aparezca algún tipo de estos elementos en Google, ¿vale? Lo primero que va a hacer va a ser, nos va a enviar un correo. Y si alguien, en algún momento, se ha filtrado mi teléfono, mi dirección o alguien habla de mí en algún foro o plataforma y Google lo indexa, lo primero que va a hacer va a ser, me va a enviar un correo, me va a enviar un correo alertándome de eso. De acuerdo, hay que tener muy presente que esta es una herramienta muy simple, gratuita, dentro de lo que cabe, que nos va a permitir, en ese caso, bueno, pues, el poder hacer esa excepto información, ¿no? Estar al corriente de qué se dice de nosotros y, sobre todo, nuestra seguridad. Lo que hemos comentado. Nos interesa, sobre todo, investigar, pero investigar de forma segura. Y está claro que lo que no puede ser es que yo sea un especialista en obtención de información, en fuentes abiertas, y no me preocupe de buscarme a mí mismo, ¿de acuerdo? Ni a mí mismo ni a mi familia. ¿Por qué? Porque en función del tipo de investigaciones que llevemos, pues, ya veréis como, como hemos comentado anteriormente, los malos son malos, no son tontos. Y está claro que si se dan cuenta que están siendo investigados o rastreados, bueno, pues, van a intentar tomar represalias o no, ¿vale? Pero, como mínimo, tenemos que tenerlo presente. Vale, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vale, entonces, a partir de aquí, necesitamos anonimizarnos. Una de las técnicas para intentar ocultar nuestra presencia en internet es la anonimización. A partir de aquí, tenemos varias opciones de intentar dejar el menos rastro posible, ¿vale? Una es el modo incógnito, ¿vale? Primero, tenemos que saber qué realmente, qué hace el modo incógnito. Porque muchas personas se piensan que por navegar en modo incógnito, ya está solucionado. Ya estoy, como tiene pinta la carita esta de espía. No, error. ¿Qué hace el modo incógnito? Nos eliminan las cookies, ¿de acuerdo? Borra la memoria al salir del navegador. No guarda las páginas en el historial, ¿de acuerdo? No guarda las contraseñas ni autocompletado. Pero eso es lo que hace. ¿Pero qué no hace? No oculta nuestra dirección IP. No establece conexiones cifradas ni seguras. Las páginas, si siguen almacenando en el servidor web y el administrador de nuestro equipo, va a saber perfectamente lo que hemos visitado o dejado de visitar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no nos otorga más seguridad el intentar no dejar rastro de nuestra búsqueda en este equipo físico. Pero el proveedor lo va a saber, el administrador lo va a saber y el que está visitando lo van a saber. Por lo tanto, poca fiabilidad nos va a proporcionar. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, lo ideal que sería, primero, trabajar una VPN, ¿vale? Una virtual private network, ¿vale? Una red privada virtual. Sí se ha hecho muy de moda, se han puesto muy de moda, sobre todo para poder ver Netflix de otros países y otras plataformas, ¿vale? Lo que necesitamos sobre todo es, nos va a proporcionar una capa de anonimato, ya que podemos, en este caso, intentar que la página a la cual nos conectamos, piense que nos estamos conectando en un sitio, pero realmente no lo estamos haciendo, ¿vale? Como no me he explicado muy bien, mejor lo expresamos. Este soy yo, ¿de acuerdo? Y este es el servicio que yo me quiero conectar, ¿vale? ¿Qué sucede? Si yo no utilizo VPN automáticamente, mi equipo se conecta directamente a internet. Por lo tanto, si yo tengo una IP, la página que yo visite sabe que esta conexión proviene de esta IP, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que hace una VPN? VPN, lo que hace aquí, se pone aquí en medio, ¿de acuerdo? Entonces, dale nuestra IP, ¿vale? Que es la IP 1, ¿vale? Que es la misma IP que había aquí. Bueno, cuando llega a nuestra VPN, nuestra IP a nivel de proveedor pasa a ser la IP 2 y se conecta al servicio. Y para él, esta conexión viene de la IP 2, ¿vale? Por lo tanto, nuestra seguridad o nuestra conexión queda totalmente anonimizada en ese aspecto. Está claro, si investiga una fuerza y cuerpo de seguridad y resulta que van a pedir información a este proveedor de VPN, pues es probable que le dé esa información. Pero como no vamos, se supone que lo hacemos únicamente por privacidad, no lo hacemos porque vamos a hacer ninguna maldad, por lo tanto, ni nada ilegal, pues nos ofrece una capa, ¿no? Una capa extra de anonimización, ¿vale? Vamos a borrar esto. Luego se me va a quedar la pantalla. Hay gente, bueno, muy gente, pues que sigue trabajando con el club de VPN y tal. Y luego tenemos una capa, ¿de acuerdo? Una capa más que sería Tor. Tor, en este caso, lo que nos va a proporcionar sería la oportunidad o la opción de, en este caso, este sería nuestro ordenador, ¿vale? Y se quiere conectar a una determinada página web. Aquí lo que hace es utiliza una serie de servidores intermedios, ¿de acuerdo? Que lo que va a hacer es, este primer servidor sí que va a saber cuál es nuestra IP, ¿vale? Pero voy a ir navegando por diferentes nodos hasta que llegue la IP final. Y el servicio, el cual me he conectado, esa página web, para él la IP va a venir de este de aquí. ¿De acuerdo? No será la mía. Él no va a conocer nunca mi IP, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema? Que aquí nos podemos encontrar que cada vez hay más servicios de inteligencia y empresas privadas que se dedican a poner nodos intermedios para recolectar información. Por lo tanto, bueno, si resulta que esta persona, esta empresa o organización que ha metido nodos intermedios resulta que es el primero y el último, bueno, pues muy probablemente sabrán quiénes somos y qué hemos visitado, ¿vale? Entonces, para evitar esto, podemos hacer la conjunción con una VPN, ¿vale? Que en este caso es lo ideal que es, primero te conectas a una VPN, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Yo voy a conectar a una VPN, que la tengo aquí. ¿De acuerdo? Yo me conecto a la VPN y de la VPN me conecto a la Rector, ¿vale? A partir de aquí, en navegación, va a ser totalmente anónima. Anónima teniendo presente que la VPN va a saber quién soy y dónde voy, ¿vale? Pero pensemos que tenemos una VPN de pago que sea aceptable de calidad. Bueno, tenemos ese ámbito totalmente cubierto. Por lo tanto, nos daría mucha más seguridad que visitar únicamente directamente mediante la Rector. Luego tenemos otra opción, que es Tiles. Tiles es una live distro que nos permite ejecutar directamente en un entorno totalmente securizado. ¿Qué significa? Que lo puedo arrancar desde un USB, una tarjeta SD o desde un CD, ¿vale? Va a ejecutar Tiles, se va a abrir una máquina virtual y todo lo que yo haga dentro de Tiles, a no ser que le dé persistencia, cuando yo cierre la máquina, automáticamente se va a eliminar. No me va a quedar ningún tipo de rastro en el equipo, todo lo que yo haya podido hacer ahí dentro, ¿de acuerdo? Porque directamente todas las conexiones van a salir por Tor y vamos a tener, en este caso, muchísima privacidad. Claro, no siempre tenemos la opción de poder trabajar mediante un entorno tan securizado, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, luego veremos alguna otra opción también, pero en este caso, claro, si tenemos unas herramientas, tenemos una información que queremos trabajar para poder trabajar, si resulta que trabajo con Tiles, me da mucho anonimato, pero no puedo guardar esa información, bueno, pues, ponen un problema. Luego tenemos Orbot. Orbot nos va a facilitar cada vez, nos encontramos más en investigaciones, que te pilla fuera del despacho, tienes que visitar una red Tor porque te ha pasado una investigación, o simplemente quieres obtener una información, pero quieres navegar totalmente seguro. Pues sí, parecido. Orbot es una aplicación que se puede utilizar en cualquier dispositivo en Android, ¿de acuerdo? Te permite poder navegar e incluso poder decirle que cualquier tipo de conexión que salga de tu teléfono salga siempre por Tor, ¿no? En este caso, pues, evitas también el típico rastreo que pueda hacerte. Vale, aquí entramos un poco en la, muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, pues, es que también hay muchas herramientas, muchas máquinas virtuales que nos pueden ayudar también a hacer el tipo de investigaciones. Sí, hay mucho tipo de máquinas, pero también tenemos un, mi consejo siempre es, si podéis y queréis trabajar con máquinas virtuales, utilizar una limpia, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, empezar a instalar todas las aplicaciones que consideréis. Sí que hay muchísimas aplicaciones, ya están creadas, pero bueno, mi consejo es ese. Lo que sí que os aconsejo, ¿de acuerdo? Es Junix. En el caso de que queráis trabajar con Unix, con Rector, ¿vale? Esto es Junix, ¿vale? Es una máquina virtual que son dos máquinas virtuales realmente, ¿de acuerdo? Una máquina hace de servidor, ¿vale? Y otra hace de salida. Una de terminal y otra de salida. ¿Qué significa? O sea, cuando yo trabajo en este terminal, todo lo que yo haga, todo lo que yo haga, no sale de este. Esta máquina virtual, lo que va a hacer, se va a conectar con esta otra máquina virtual y esta máquina, todo lo que salga va a salir por Tor. Todo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Digo esto, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos una máquina virtual, pensamos que por tener Tor, ya todo lo que hagamos va a salir por Tor y no es cierto. No saldrá el navegador y a no ser que digamos lo contrario, no saldrá nada más. Hay máquinas como esta que cualquier cosa que yo haga va a salir por la máquina. En este caso, saldría directamente todo por Tor. Por lo tanto, nos daría una total seguridad, en este caso, de que estamos navegando realmente por Tor. Por lo tanto, tener presente Junix como una buena opción a la hora de querer navegar con Internet. En este caso, sí que nos permite, al contrario que comentaba anteriormente con Types, sí que nos permite guardar toda la información en mi máquina virtual. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que salga va a salir por Tor. Por lo tanto, esto es muy, muy segura para realizar nuestras investigaciones. ¿Qué comentaba? Sí, hay diferentes tipos de máquinas virtuales. Tenemos Sosintux, tenemos TrasLab, tenemos Huron, Intertechnix con buscador, ¿vale? Pero normalmente el problema que suele haber es que te instalan estas máquinas y tienen tantas herramientas que finalmente no utilizas. Y lo único que haces es cargarte despacio y luego tienes que encargarte también de actualizar las herramientas que, personalmente, si queréis hacer pruebas, perfecto, podéis utilizar una herramienta de estas. Pero si podéis, una máquina limpia, instalar las aplicaciones o navegadores o extensiones que necesiten. Vale, dicho esto, resulta que ya sabemos, ya tenemos lo que queremos investigar, ya sabemos qué es lo que queremos. Ahora, lo primero que necesitamos es, bueno, crear nuestra identidad a la hora de navegar por Internet. No se trata de empezar a la brava utilizando nuestro perfil. ¿Por qué? Porque hay muchas páginas web que van a dejar rastro, ¿vale? Un ejemplo es LinkedIn. LinkedIn, cuando tú visitas el perfil de una tercera persona, a no ser que te has configurado, para que no deje rastro, que sea un perfil oculto, lo que te vas a encontrar va a ser que esa persona va a saber que le has visitado, ¿verdad? Tienes un problema. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es pensar en nuestro avatar, qué tipo de identidad vamos a tener que crear. Volvemos al punto inicial. ¿Cuál es el objetivo de nuestra investigación? ¿Cuál es el objetivo? Pues en función de ese objetivo vamos a necesitar saber qué quiero hacer. Pues necesito crear un perfil para hacer una aproximación que sea un chico, que sea una chica, que sea un hombre mayor, que tenga estas características, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que preparar, en función de nuestro objetivo, un avatar específico. Sé que por dejadez mucha gente intenta reutilizar los avatares, ¿vale? Pero en muchas ocasiones casi es mejor si tenemos tiempo y poder crear un avatar nuevo, ¿no? Que no, bueno, pues siempre podemos reutilizar ese tipo de avatares que pudimos tener creado. Otro elemento que tenéis muy presente a la hora de crear nuestros avatares es aprovechar los propios algoritmos de las plataformas y de las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Poner un ejemplo. Yo quiero hacer un aproximamiento a Kembro, ¿vale? Y yo quiero, y él tiene una red en, en este caso, en Facebook. Y yo quiero hacer un aproximamiento hacia Kembro. Vale, perfecto. Yo voy a hacer dos cosas. Puedo utilizar un avatar que yo tenga creado. O si yo cojo y utilizo un avatar y me creo un avatar específico, ¿de acuerdo? Y yo cuando me creo esa cuenta nueva en Facebook, le doy una serie de parámetros, ¿vale? Muy específicos que es, como por ejemplo, vive en la zona tal. Que yo sé que Kembro vive en el centro de Buenos Aires. Pues yo cojo y le digo, quiero que mi perfil conste que vive en el centro de Buenos Aires. Quiero que conste que ha estudiado en este instituto. Que yo sé que es el que ha estudiado Kembro. Sé que ha ido a este colegio, ¿de acuerdo? O sé que frecuenta este restaurante. Lo voy a poner como like, ¿vale? Toda esa información que yo le proporciono al algoritmo es lo que va a hacer. Va a ser hacerle un ofrecimiento a Kembro. Oye, hay un perfil que se llama Perico Los Palotes que quiere ser amigo tuyo. Coincidiese en muchos aspectos. ¿Vale? Entonces, esa fase de aproximación me va a facilitar mucho el algoritmo de Facebook o de Twitter. Porque me va a ofrecer directamente si yo tenía que hacer esa aproximación directa. Tener muy presente esa utilización. ¿Vale? Entonces, dicho esto, lo que vamos a necesitar va a ser crear nuestros perfiles, nuestra identidad. A partir de aquí podemos hacer muchas cosas. ¿Vale? La primera es inventarnos todo. ¿Vale? Comenzar a pensar y crear un papel y empezar a apuntar. A ver, ¿cómo me voy a llamar? ¿Cuántos años tengo? Si lo tenemos muy claro, perfecto. Se hace así. Si no, bueno, hay herramientas como esta página, ¿de acuerdo? Fake Name Generator, que te permite a partir de una serie de parámetros, ¿vale? Como pueda ser el tipo de nombre. Quiero que tenga un nombre. Porque el tipo que yo voy a investigar resulta que es francés. Porque quiero que tenga un nombre francés. Quiero que el señor viva en España. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí, ahora me sale el botón. Me debería salir aquí el botón de... Ah, vale, porque me he acabado de cargar. Me saldrá, si yo quiero decir, el rango de edad. ¿De acuerdo? Y si quiero que sea más o menos masculino o más o menos femenino. ¿Vale? Vamos a esperar unos segundos a ver si se carga y si no, lo lanzaré así. ¿Esto qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar una serie de información muy básica, pero que nos va a permitir, de un tirón ya, tener toda la biografía, si queremos, creada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, ya nos ha generado... En este caso, no me ha dado la opción. No sé por qué no ha cargado este rango. ¿Vale? Pero, bueno, en este caso, nos ha generado un... Vamos a darle a generar a ver si nos lo permite. Aquí debería aparecer el género que no me lo está dando y le he dado. Me va a dar una serie de datos básicos que me va a permitir, en este caso, bueno, pues ya tener nombre, apellido, una serie de información básica para poder utilizar a nuestro avatar. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo dejaremos que acabe de cargar para que podáis ver cuál es el resultado. ¿Vale? Entonces, dicho esto, una de las cosas también que vamos a necesitar, ¿vale? Es, y lo que es más importante, aquí, en este caso, no me está cargando. Aquí hay un botón, ¿vale? Donde me deja elegir el género y el rango de edad. Bueno, en este caso, bueno, va a generar un nombre francés que vive en España, me da una dirección, ya me ha generado una dirección, ¿de acuerdo? Me da un número de teléfono, me da una edad, ¿de acuerdo? El signo del zodíaco, que a veces, bueno, aquí, por ejemplo, aquí yo hubiera podido decirle, pues, vale, yo quiero que el rango de edad que sea 70 y pico, y aquí te da igual, pues, yo quiero que sea una chica. ¿Vale? Ahora se ha cargado. Si yo género, me va a recalcular esta información a partir de estos datos básicos que yo le estoy dando. Entonces, me da una serie de información, bueno, lo veremos a dejar que se cargue. Aquí tenemos, por ejemplo, me ha dado una edad, me da un teléfono, me da la fecha de nacimiento, la edad, el signo tropical, y, bueno, una serie de datos básicos, ¿no? Un browser agent, pues, si quiero utilizarlo, unas tarjetas de crédito, ¿vale? Todo es mentira, pero una empresa, pero me da incluso la altura, tipo sanguíneo, o sea, me da mucha información que yo puedo reutilizar en un momento determinado, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, me está dando un correo electrónico temporal, ¿de acuerdo? A nombre nominal, ¿vale? Briet-Rotier, ¿vale? Pues, aquí me ha creado un Briet-Rotier. ¿Qué sucede? Yo este correo electrónico lo puedo utilizar, lo puedo utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, me está generando un correo electrónico, y es real. Incluso me permite aquí elegir el tipo de extensión que yo quiero utilizar en función de lo que yo quiero utilizar, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero, imaginamos que muchas veces estamos interaccionando con un perfil, y tenemos dos opciones. Puedo utilizar un correo temporal, estas características, que depende cuál sea el objetivo, seguramente se lo va a tragar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de, no es un correo que sea muy llamativo, de que pueda parecer falso, ¿vale? Pero lo puedes utilizar para ponerte en contacto con un tercer persona, para que te envague un tipo de información. Lo ideal, si puedes, y te lo permite, está claro, es crear, te vas a Gmail, y te creas un Gmail, que es lo que he utilizado, un Gmail, un Hotmail, que es lo que va a utilizar todo el mundo. ¿De acuerdo? Este tipo, está bien, pero lo ideal siempre es, a ver, si resulta que el nombre que has utilizado es Manolo Fernández, y es tan normal que vas a tener que crear un correo que se llama manolofernández27213 arroba gmail.com, pues igual mejor utiliza un servicio de estos, o cámbiale el nombre al objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué necesitamos? Vale, ya teníamos en este caso, ya tenemos los datos básicos, tenemos un correo electrónico que ya hemos creado, necesitamos una cara, ¿no? ¿Vale? En este caso, tenemos páginas como esta, esta persona no existe, disperso donde existe, que nos permite, nos va a generar, mediante inteligencia artificial, una cara, ¿vale? Cada vez que accedamos, nos va a generar una cara nueva. Totalmente, ¿vale? Pero es cuestión de ir buscando hasta que nos dé la cara que nos interese, ¿de acuerdo? Que queremos utilizar, pues para nuestro Facebook, para la información que queramos. Luego tenemos otra opción también, que es aplicar un poquito más la búsqueda de esta página, que se llama Generate Photos, tiene un recurso de hasta 10.000 fotos que puedes descargarte en local para poder trabajar, ¿vale? Y si no, te permite también tener un buscador. Yo puedo, en función del tipo de fotografía, yo quiero una fotografía de frente, quiero que sea una mujer, quiero que sea joven, quiero que sea blanca. Aquí, en función del objetivo y los gustos, perdón, en función de los gustos de mi objetivo, bueno, pues yo tengo que saber, si le gustan los chicos, pues me generaré un perfil de chicos, si le gusta la chica, le generaré un perfil de chica, en función, acordándola a los gustos que yo pueda saber, ¿de acuerdo? El tipo de color de ojos, ¿de acuerdo? Y me va a dar un repositorio, me va a ofrecer una serie de fotografías que se puedan utilizar, ¿vale? Que yo pueda reutilizar para mis investigadores. Mira, pues yo quiero que por el perfil, esta me gusta, porque es guapa. No sé, el tipo de fotografía que tú debes utilizar para tu perfil. Problema, problema que tiene este tipo de utilización, y es, si va a ser un avatar, depende de la red social, imaginemos que es Twitter, ¿vale? Perfecto, le damos una fotografía de perfil y ya está, porque el tipo de publicaciones que vamos a hacer no van a tener nada que ver con nosotros, pues puedo elegir la fotografía que yo quiera, ¿de acuerdo? La descargo y me genero mi propia, incluso por ejemplo, puedes ir cambiando, si no me equivoco, los diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, es para un perfil que no tenemos que interactuar, no hay que colgar, perfecto, handicap, imaginaos que es para Facebook, para Instagram, y tengo una foto de una chica muy guapa que acorda perfectamente con el objetivo, pero tengo una, ¿cómo hago para conseguir más fotografías? Entonces, a partir de aquí, ya nos encontramos con herramientas, de acuerdo, que nos podemos descargar, como estas de FaceApp, que te permites, a partir de fotografías tuyas propias, cunearlas, para que, le puedes poner barba, menos barba, más, o sea, puedes hacer diferentes tipos de filtros, para desfigurando tu cara, parecer otra persona, ¿qué significa? Que yo puedo coger y puedo hacer diferentes tipos de publicaciones en el tiempo utilizando esta aplicación, no seré yo, será una imagen que se ha creado a partir de mi cara, hablando siempre será la misma, y no tendremos un problema que no podremos tener información al respecto, ¿de acuerdo? Bien, presente, pasa algo parecido, a la hora de intentar averiguar o ver, en el momento que un perfil se ponga a interactuar con nosotros, si sabemos o no sabemos que ese perfil puede ser, en este caso, fraudulento o no, vale, pues, primero veremos labores de ingeniería social, digo de ingeniería inversa, de búsqueda de imágenes, que luego la veremos, o, también una opción es saber que, intentar detectar ese tipo de imágenes, ¿vale? Hay una página, que es esta, el cual nos va a permitir, nos va a poner a prueba, ¿vale? Dice que, tienes que saber si esta cara es real o no, ¿de acuerdo? Tienes que elegir, le pone varias imágenes, y tienes que decir cuál de estas imágenes puede ser real y cuál no, ¿vale? Y se trata así de ir jugando, ¿de acuerdo? Tú tienes que elegir una, y te dice si es acertado o no, ¿vale? En este caso, vale, he acertado, me la he puesto de verde, ¿vale? Entonces, seguimos jugando, ¿vale? Entonces, teniendo diferentes tipos de cara, y te va permitiendo el saber si, o entrenarte para intentar detectar, en este caso, imágenes que puedan ser falsas, ¿de acuerdo? En este caso, esta izquierda es falsa, también está generada por inteligencia artificial, ¿vale? Es una página que te permite, en este caso, bueno, pues, ir jugando, ¿de acuerdo? A ver, está claro, hay algunas, pues, que tienen un problemón, y es que la inteligencia artificial, pues, sigue teniendo, perdón, algunos problemas, ¿no? Como en este caso, no se ve bien, pero aquí, por ejemplo, en esta parte aquí de izquierda, se ve el niño este, que le ha salido aquí, como un apéndice verde en la cara, ¿vale? Bueno, pues, veamos como aquí tenemos un problema, ha tenido un problema la inteligencia, a la hora de generar la cara, o nos puede servir, pero hay otras, por ejemplo, que hemos visto que es muy fácil, el ser susceptible de equivocarte, ¿vale? Y hemos visto, en este caso, bueno, porque tenemos que tener muy importante, a la hora de crear nuestra vida virtual, ¿vale? Pues, que tenemos una serie de parámetros presentes, a la hora de crear, utilizando diferentes herramientas, o imaginación propia. También hemos visto, el tema de las imágenes, ¿vale? Como tenemos que, para darle vida necesitamos imágenes, necesitamos dar un poco de vidilla, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en función de la plataforma, y el uso que vayamos a darle, tener presente, que necesitamos quitar un gran volumen de fotografías. Entonces, tener presente ese elemento. Otra cosa que vamos a quitar, muy importante en este caso, son correos. Ya hemos comentado, existe la opción de la utilización de correos temporales, ¿de acuerdo? Hay muchos. Esta guerrilla, John Mail, ¿vale? Tenemos muchos correos temporales que puedes utilizar. Pero, bueno, siempre he comentado anteriormente, siempre es interesante, a la hora de intentar distinguir, o dar esa, crear esa sensación de medacidad, cuando creamos nuestro avatar, ¿vale? El tener aquí un correo temporal, depende de qué tipo de características, ¿de acuerdo? Bueno, pues, probablemente sea más sencillo, perder cinco minutos y crear una cuenta de Gmail, o de, en este caso, de Hotmail, bueno, en este caso, lo que consideramos que es más, que es más adecuado a nuestro, para nuestra investigación. Dicho esto, llegado a este punto, llegamos a otro elemento que también tenemos que tener muy presente, es la ingeniería social, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, para utilizarla, ¿de acuerdo? Y segundo, para ser capaces de detectarla y no caer en sus redes, ¿no? Por decirlo. Entonces, ¿qué entendemos por ingeniería social? ¿Vale? Ingeniería social es un arte, ¿vale? Es un arte que cada vez va más asociado a todo el tema de la obtención de información en fuentes abiertas, o como mínimo, cualquier especialista en fuentes abiertas debería ser un especialista también en ingeniería social. En detectarla y en utilizarla, Entonces, ¿cómo podemos describir la ingeniería social? Podemos describirla como el arte de convencer, influir o manipular a personas, colectivos o diferentes tipos de organizaciones, ¿vale? Apelando a una serie de elementos, como es la curiosidad, el altruismo, la vanidad o la autoridad, ¿no? Que hace que hagamos algo que en condiciones normales no haríamos. ¿Vale? ¿Esto qué significa? La ingeniería social, ¿qué quiere decir? Pues que, tercero, va a intentar, mediante una serie de artimañas psicológicas, hacer que hagamos algo que de otra forma no haríamos. Ahora, por ejemplo, esta definición la hemos realizado en términos muy amplios, ¿vale? Pero queriendo o sin querer, estamos utilizando metodología de ingeniería social cada día con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con los empleados, ¿de acuerdo? Utilizamos diferentes tipos de técnicas para intentar que hagan lo que queremos nosotros. Entonces, no estigmaticemos, tiene su parte positiva y su parte negativa. Hay que conocerla. Está claro que si tú tienes un hijo y tú quieres que haga deberes, pues tendrás que incitarlo a que haga los deberes. No vas a obligar a la forma. Bueno, pues es parecido, ¿no? El niño no quiere hacer los deberes, pero tú lo vas a engañar, ¿de acuerdo? Para que los haga. Y él no se da la cuenta de que lo estás engañando. Algo similar. Entonces, ¿pero cómo funciona? Primero, funciona en una serie de principios sociales, ¿vale? Parece mentira, pero es así, ¿vale? Entonces, el primero de todo, todos queremos ayudar, ¿vale? Es un principio social en el cual desde pequeñito ya nos inculcan que tenemos que ayudar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el segundo punto que es, el primer movimiento hacia una tercera persona es de confianza. O sea, aunque muchos no podemos estar, no en desacuerdo con esta afirmación, en términos generales, el principio se basa en que, por defecto, si nuestro interlocutor en esa aproximación hacia nosotros no muestra ningún tipo de hostilidad, entendemos que tiene buenas intenciones hacia nosotros. Por lo tanto, nuestras defensas se reducen a la hora de estar precavidos a esa interacción. Otro punto, no nos gusta decir que no, ¿vale? O sea, no queremos que esa persona se moleste, ni que piense que somos unos egoístas, o que no nos gusta ayudar, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado en alguna circunstancia que alguien, ya sea porque estáis delante de público, ya sea por lo que sea, os hace una pregunta que no os gustaría contestar, pero la contestáis, porque os veis medio obligado por las circunstancias, bueno, sería un ejemplo, ¿de cómo, aprovechando diferentes tipos de coyuntura, pues se aprovecha. Y por último, otro elemento que a todo el mundo que nos gusta que nos alaben, ¿vale? Esa necesidad que tenemos de reconocimiento en nuestras acciones, bueno, pues también se ha aprovechado para hacer aproximaciones de ingeniería social, ¿vale? Aprovechándose del ego, para conseguir sus objetivos. Un ejemplo de este, de esto que comento, desde este punto, es hace unas semanas salió una investigación que había realizado Google, donde había detectado una serie de cuentas de Twitter, especializadas en temas de inteligencia, ciberdirigencia y ciberseguridad, en el cual empezaron a hacer comentarios y retweets y publicaciones referentes al tema del mundo de la ciberseguridad, para hacer una aproximación rápida a diferentes expertos a nivel mundial de este campo. A partir de aquí les ofrecían, aprovechando el ego, les ofrecían participar en unas investigaciones, compartían una serie de links y ya estaban. Bueno, ya vimos la gran problemática que hay. Respecto, dicho esto, aprovechando este ámbito, hay dos elementos más, pues que realmente son importantes, que se combinan con los parámetros, con los cuatro parámetros que comenté anteriormente, que uno es la urgencia y la autoridad, y que son básicamente los que utilizan la estafa del CEO. ¿De acuerdo? Aprovechan, pues la urgencia que tiene el CEO en este caso, para, para, tengo que hacer una transferencia, tengo que hacer una compra, necesito urgentemente que me vas a la transferencia, soy tu jefe, no avises a nadie, porque en este caso vamos a estropear la investigación, la fusión que vamos a hacer. Al final, con la tontería, pues te roban tres o cuatro millones de euros, para el mejor de los casos. Entonces, ahí, aprovechando estos elementos, tenemos presente lo que hemos comentado. cuando encontremos algún tipo de perfil, o similar, que haga un tipo de aproximaciones, tengamos presente, pues esto, y el saber identificar o detectar ese tipo de perfiles, o hacer una pequeña investigación previa de estos perfiles, para no encontrarnos esos elementos. ¿Por qué digo esto? Porque, a la hora de hacer, de, de poder, visualizar, si nos fijamos, eh, la IA, depende que, que algoritmos tienen un, todavía, un pequeño problema con el tema de los ojos. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver como la mirada, la mirada de algunos, es un poco rara. Bueno, ya son, no de todos, pero es, la mirada de algunos, es un poco rara, ¿vale? Nos puede dar, nos puede ayudar a, a diferenciar o detectar, pues, este tipo de perfiles, que intentan ponerse en contacto con, con nosotros, ¿no? Ya sea mediante, mediante una plataforma, o cualquier otro tipo de, 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 dicho esto, la página que comenté anteriormente, importante, el, el ser saber capaz de detectar, ¿de acuerdo? No viene mal, es una página entretenida, y nos va a permitir desarrollar el, y suficientes habilidades, para de una forma rápida, cuando se nos acerque un perfil en Twitter, o otra plataforma, automáticamente, puede detectar, si está de un perfil fake, o de un bot, ¿no? Entonces, aquí viene un poco, hacemos recopilación, de, de lo que hemos comentado antes, de la, de la obtención de información, ¿no? ¿Y por qué? Sobre todo, para saber detectar, la, las operaciones de desinformación, o de, o de ingeniería social hacia nosotros, hasta nuestra organización, sobre todo es, eh, tenemos que hacer, pues, la, la validar esa información, Validar esa fuente de información, ¿vale? Entonces, por la entidad ahí, bueno, hay una serie de, hay una matriz, 4x4, 5x5, que nos va a permitir evaluar esa información, esos datos, que nos permitan decidir si esa información o esa fuente puede ser viable, puede ser, puede ser, bueno. Dito esto, ya podemos empezar a hacer investigaciones, ¿vale? ¿Qué tipo de investigaciones? ¿Qué, qué información podemos obtener? Bueno, información, podemos obtener información a partir de un nombre, de un apellido, de un apodo, de un nick, de una imagen, de vídeos, de, de, de tipo de documento agaritativo, de un número de teléfono, la información cada vez es más, es más importante, que sepamos que, podemos obtener información de cualquiera de estos parámetros, no siempre nos van a dar un nombre, apellido, una dirección, nos van a dar, uno de esos elementos, en muchas ocasiones, te dan una imagen, o un truco de una imagen, o una captura de un vídeo, bueno, y a partir de ahí necesitas comenzar, Bueno, ya sabemos que podemos tener toda esa amalgama de posibilidades, ¿por qué sucede? Lo primero que haremos será, pues nos iremos a nuestro navegador favorito, ¿vale? Perfecto, muy bien. ¿Qué problema hay? En este caso, tenemos presente que, dentro de nuestro navegador favorito, iremos a buscar, los buscadores, en este caso, aquí tenemos un alcance, más o menos, de cuáles son los principales buscadores, utilizados en el mundo, que se decía, cuanto más se utiliza, más index, y cuando más index, más facilidades hay de encontrar esa información, pero no quita, que dejemos de utilizar, otro tipo de navegadores, cuando, naveguemos. ¿Y por qué digo esto? porque sí, Google, Google está muy bien, pero, a la hora de hacer diferentes tipos de búsquedas, con diferentes tipos de navegadores, vamos a hacer un ejemplo, si esto quiere trabajar, ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Vale, ¿vale? Ya. este es Google y este vamos a hacer por ejemplo tenemos estos diferentes tipos de navegador vamos a buscar la misma información voy a buscar a Kembro, pero igual se me enfada conmigo gracias en función del tipo de de plataforma vamos a ver que el tipo de información no tiene por qué darme la misma aquí primero me da profesor de la UNIR aquí primero también sale profesor de la UNIR pero por ejemplo me sale un Twitter aquí ya me sale Cibercam me sale el blog que escribía aquí sale un Wikipedia con otro Carlos Sistedo vemos como la información que me está dando no tiene nada que ver una con la otra por lo tanto, si yo únicamente me decís que suscribo a Google y me vengo aquí y resulta que para mí lo importante era esta búsqueda muy probablemente si no me sale en la primera o segunda página probablemente la pierda por lo tanto, hay que tener presente está muy bien tener nuestro navegador preferido pero utilizar diferentes tipos de navegadores para hacer las búsquedas ¿por qué? porque el resultado no es el mismo y en Google una información no puede estar o puede estar totalmente oculta ¿vale? y en otro navegador no ¿por qué? porque yo he hecho una lo que comentaba anteriormente si yo no quiero que aparezca esta información ¿vale? bueno, ¿qué puedo hacer? no quiero que aparezca este vídeo a lo mejor alguna campaña específica en Google para que me lo ponga en la página 15 pero a lo mejor en Bing no la he hecho y en Bing aparece la primera entonces hay que tener presente esto dicho esto hay un navegador que me gusta ¿de acuerdo? porque es muy sencillo ¿de acuerdo? que es Carrot que lo que nos va a proporcionar es al hacer de búsqueda de términos ¿vale? ah, perdón vale no me he dado de alta y ahora el problema que tengo es que como estoy con la VPN por lo que sea ha baneado la VPN y no me deja y no me deja entrar ¿vale? vale bueno pero vamos a ver vamos a utilizar lo que comentamos anteriormente de de vamos a aprovechar el propio Google vamos a probar ¿vale? voy a buscar por otro lado para que veáis lo importante lo bueno que tiene ¿vale? yo busco voy a buscar la URL sino simplemente el buscador ¿vale? aquí es un poco lo que quiero mostrar ¿vale? aquí por ejemplo cuando tú haces una búsqueda los resultados te los presenta en formato en clúster ¿de acuerdo? lo que hace es te genera diferentes carpetas en el cual te asocia igual que en Google en Google te genera directamente un listado ¿vale? de arriba a abajo aquí lo que te permite es generar diferentes tipos de clúster ¿vale? a ver si pudiera entrar mediante voy a hacer la prueba ¿vale? lo que no va a permitir bueno por realizar una búsqueda más precisa ¿no? a ver vale pues pasamos de esto ¿vale? entonces sobre todo importante tener presente la utilización de diferentes navegadores ¿de acuerdo? otro elemento muy importante muy importante ¿vale? y esto esto va relacionado a a a la primera fase que comentamos de obtención de información ¿vale? Way by Matching es una página que lo que nos va a permitir es dos cosas una poder acceder un histórico de esto lo que hace es va guardando diferentes tipos de cada vez que se publica una actualización en una página web hace una copia y la guarda ¿de acuerdo? por lo tanto yo por ejemplo yo accedo a la página de de Coparty ¿vale? ahora veremos pues la la página actual que que tiene ¿de acuerdo? perfecto si yo me voy aquí a Way by Matching intento acceder a la Coparty ¿vale? me va a decir va a ser si esta página ya ha sido en algún momento almacenada por alguien me va a decir oye ya existe esta página web almacenada y me va a mostrar un calendario dígame todas las copias que se han realizado de esta de esta web ¿qué significa? que yo me puedo ir a 2020 me voy a noviembre me voy aquí a octubre me voy a la captura que se ha hecho y puedo tener acceso a esa información esto porque es interesante porque puede ser que una página web cuando vayamos a visitarla haya desaparecido ya no tenemos información pero tengamos la oportunidad de poder hacer hacer este viaje al pasado para saber cómo estaba esta página ¿de acuerdo? en este caso sería el 11 de julio ¿de acuerdo? y podemos tener opciones ¿vale? para poder recuperar información de esta página web y podríamos seguir navegando por aquí pues podemos ver las charlas que hubo o la previsión de charlas ¿vale? nos va a permitir poder navegar por esa página ¿vale? y esto porque lo digo porque si das cuenta este caso va a seguir mostrándome toda la información ¿vale? ¿por qué digo esto? porque igual que yo hago esto ¿vale? si yo estoy visitando una página comentaba anteriormente imaginamos que esta página para mí me resulta de interés y para mí yo quiero utilizarla para para porque me interesa ¿vale? ha hecho una publicación y me interesa esta página ¿vale? ¿qué sucede? yo puedo hacer dos cosas bueno puedo hacer tres cosas en función de cuando estoy investigando lo primero que voy a necesitar es puedo hacer una certificación digital ¿vale? que son empresas que se dedican a hacer una certificación en el cual tú le envías un un correo electrónico y automáticamente te permite hacer una certificación de esa página oficialmente hay algunas que si no me equivoco es una de ellas que hay aquí en España que puede ser de interés que el cual te permite hacer una o dos diarias gratuitas ¿vale? por lo tanto si no ha variado es muy sencillo porque envías envías a esta página envías un un correo electrónico con la cabecera con la url y automáticamente te devuelve el te hace una una captura ¿de acuerdo? y te hace una certificación que es válida aunque sea gratuita es válida ¿de acuerdo? aquí tienes aquí la opción de poder de poder probarlo gratis por lo tanto esa es la primera opción ¿de acuerdo? que es hacer una una certificación ¿de acuerdo? en este caso sería interesante si lo que yo voy a hacer va a ser presentarlo delante de algún tipo de tribunal o quiero que tenga algún tipo de carácter oficial segunda opción si yo cojo esta página me descargo en este caso me pongo la extensión de de way by machine que hemos comentado anteriormente ¿de acuerdo? yo tengo la existe la opción de tener una extensión ¿vale? que está aquí me voy a la página web que yo quiero guardar y utilizando la extensión ¿de acuerdo? le puedo decir oye guardame guardame esta página ¿vale? y automáticamente me va a guardar esa página tal como está ahora en la base de datos ¿qué sucede? si mañana esa página me la han borrado esa página la han eliminado o la han modificado ¿vale? yo voy a tener una copia de seguridad aquí y digo copia de seguridad porque incluso aquí en España ya ha habido más de una sentencia que la información que se había utilizado y se había almacenado aquí en Archive.org ha sido válida para utilizar como si fuera una prueba certificada ¿de acuerdo? tener presente que es interesante ¿vale? me va a hacer una captura de tal como esté la página hoy con fecha ya dice que había una fecha anteriormente de 6 de noviembre pues ahora me va a hacer una captura con el fecha 10 de febrero ya me permite ¿vale? entonces tendríamos la certificación digital en el caso oficial como mínimo esto nos va a permitir poder trabajar con ella y luego tenemos otra opción ¿vale? que es una extensión muy simple ¿vale? que es FireShot ¿de acuerdo? aquí ¿de acuerdo? ¿qué me va a permitir? me va a permitir hacer de forma vamos a esperar que como tarda mucho en cargar vamos a hacer una normal ¿vale? un periódico mismo ¿se da algo? yo tengo esta página que es una página en cuestión que estoy que estoy analizando y me interesa obtener información porque me ha gustado mucho esta publicación la que sea ¿de acuerdo? entonces una vez ya tengo la detectado y me ha interesado ¿vale? que dejo esto abierto voy a cerrarlo que me está como si me moría ¿vale? yo tengo esta página ¿vale? a ver si ¿vale? ¿de acuerdo? yo tengo me voy a la extensión y le digo oye captúrame la página entera ¿vale? vamos a cerrar esto si no ¿de acuerdo? y le digo la página entera automáticamente él va a hacer un scroll automático yo no voy a hacer hacer nada él va a hacer un scroll automático de toda la de toda la información ¿de acuerdo? va a cargar y va a empezar a hacer scroll en este caso normalmente va más rápido como estoy con la vpn bueno pues tiene la transmisión en vivo bueno pues va un pelín más lento pero bueno yo no estoy viendo nada él está haciendo el scroll y cuando finalice me va a decir bien tengo la captura hecha ¿qué hago con ella? ¿de acuerdo? entonces me va a dar esta opción me va a dar la opción de me ha hecho una captura en perfecta calidad ¿vale? y lo que me va a hacer va a ser a ver a ver esto está voy a cerrar cosas porque esto está yendo muy lento esta es la imagen que me ha hecho ¿de acuerdo? esta es la captura que me ha hecho toda la información ¿de acuerdo? como se va poniendo el banner pues el banner pero lo que es la información está copiada aquí y la puedo guardar con imagen como pdf por enviar por gmail imprimir ¿de acuerdo? o almacenarla ¿vale? en este caso esto es también una herramienta gratuita que nos va a permitir tener una copia de seguridad de nuestra página para poder trabajar por otro lado tendríamos la copia de Wayby Machine para poder mantenerla y una certificación en el caso de que nos fuera de internet ¿de acuerdo? entonces ya sabemos que con esa investigación esa información ya podemos seguir trabajando ¿vale? entonces lo importante puede ser que empecemos una investigación y no encontremos todo lo que buscamos dentro puede ser ¿por qué? porque no hay información porque el tío sea muy bueno y no haya información bueno no hay que desesperar ¿de acuerdo? ¿por qué? porque si una información no está no está desde aquí podemos utilizar lo que hemos comentado anteriormente herramientas como Google Alerts o este por ejemplo esta aplicación ¿vale? que es muy similar en este caso a Google Alerts le puedes una serie de términos un correo electrónico y a partir de aquí te va a llegar las alertas que tú quieras igual que lo podemos utilizar para el ecosystem para nuestra seguridad nuestra protección también lo puedes utilizar para utilizarlo en el caso de tengo una información que no encuentro nada creo una alerta y si mañana pasado cuando sea se publica y esa información se difunde pues podemos tener esa es la posibilidad de que nos llegara un aviso con que eso sea se ha publicado ¿vale? otra otra herramienta también interesante no sé si la tengo abierta no este InfoLix ¿vale? que es una herramienta que hizo Vicente Aguilera ¿vale? InfoLix nos va a permitir en este caso es una herramienta que nos va a permitir en este caso específica para Twitter ¿vale? nos va a permitir a partir de un un perfil realizar una serie de búsqueda o de parámetros ¿vale? aquí tengo puedo elegir el número de Twitch que va a analizar puedo intentar intentar nos va a obtener la actividad del usuario en redes sociales que está con ese alias ¿de acuerdo? las aplicaciones que utiliza las menciones los hashtags las conversaciones todo el multimedia la nube de palabras que más utiliza si tuviera por ejemplo en el caso de metadatos con las ubicaciones me generaría también un archivo donde aparecería que localizado en el mapa mi ubicación podría extraer los seguidores amigos la cantidad que yo quisiera ¿de acuerdo? incluso luego utilizar pues un entre una entre una entre un parámetro incluso también entre unas coordenadas ¿vale? entonces es muy sencillo porque aplicas la herramienta te hace una extracción de información ¿vale? te extrae en este caso cuanto más tweets más información puede tener sobre ti ¿de acuerdo? en este caso para que sea rápido he utilizado 50 que se viene por defecto para poder obtener rápidamente bueno te genera un report HTML que tengo constancia de que muchas fuerzas de seguridad utilizan esta herramienta para presentarlo delante de muchos de sus oficios ¿vale? y aquí lo que te hace la herramienta es me ha realizado un informe que me da pues el nombre de usuario cuando se creó la cuenta si está verificada si está de esto el número el ID la URL si tiene al contrario toda la biografía que tiene número de seguidores de tweets que tiene ¿de acuerdo? listas en las que está incluida si tiene la geolocalización establecida o no ¿de acuerdo? aquí por ejemplo tenemos le he puesto para hacer una prueba ¿eh? no por efecto no la tengo establecida ¿de acuerdo? aquí tenemos por ejemplo el tema de a nivel de gráficos información para ver cómo está la ley de los seguidores tweets y tal ¿de acuerdo? cuatro gráficos te permite cuáles son las últimas URLs interesante te permite saber cuál es un poco la interacción ¿de acuerdo? de ese usuario para saber realmente qué tipo a qué frecuencia de horaria suele tener más actividad menos ¿por qué? porque si yo sé por ejemplo que sobre esta hora que no está conectado es porque tiene que tener algún tipo de actividad más intensa o más trabajo pues si quisiera hacer algún tipo de aproximación por ingeniería social quizás sería el momento ¿no? en el cual está más atareado que la zona que tiene que está menos atareada ¿no? te permite también saber el tipo de dispositivo que utiliza en este caso un dispositivo Android el porcentaje más o menos la ratio cuando lo utiliza desde la web y Android ¿vale? un poquito te permite saber también los hashtags más utilizados ¿vale? los cuales ha utilizado también los hashtags igualmente los hashtags los hashtags te permite saber un poco qué tipo de palabras más ha utilizado te permite generar un informe muy completo ¿vale? aquí los resultados quién ha mencionado ¿vale? cuándo te ha mencionado el tope de las menciones ¿vale? bueno te permite generar incluso palabras ¿no? aquí como son muy pocos son 50 tweets bueno dice que gracias cuatro veces es un poco tener un poco presente ¿no? que nos permite generar pues esta información de una forma tan rápida y nos da ese plus ¿no? de información a obtener de un perfil de una de una plataforma ¿vale? otro elemento interesante el tema de Google Imágenes no lo tocaría ahora lo tocaré un poco más adelante ¿vale? porque me interesa hacerlo combinado con otra con otra con otro elemento y esto lo he perdido tú 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 se me ha cerrado esto vale había 17 abiertas aquí y se me han quedado colgado ¿vale? ¿vale? en el Google Imágenes lo que nos va a permitir va a ser hacer una serie de búsquedas a partir de de imagen ¿no? pero leemos ejemplo un poquito más más tarde con otro con otro elemento porque me interesa que podamos trabajarlo ¿qué es lo que está haciendo ruiditos por aquí? un logo abierto y no para de hacer ruiditos no me deja avanzar ¿vale? a ver si es esto pues ahora se me ha cerrado la tutu ahora un segundo caso del directo vamos a a ver vamos otra vez tu 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 no tocas donde no tienes tocar y y se te lía vale tu tu avanzamos ahí estábamos vale lo que hemos comentado ¿vale? Yo a este punto. Tenemos Google Imágenes, ¿de acuerdo? En el cual podemos buscar una serie de información, pero nosotros lo vemos un poquito más tarde, ¿vale? Pero sí, aunque veremos el ejemplo ahora un poquito más tarde, sí que me interesa, en este caso, ¿no? ¿Qué podemos hacer a partir de la obtención de información, de una imagen, no? Pues ya no únicamente centrarnos en la cara en sí, sino nos permitir, por ejemplo, analizar partes de una imagen, ¿no? Ahora veremos algún ejemplo. Por ejemplo, descubrir imágenes visuales, organizar la fuente original de una imagen, organizar páginas de usuarios que utilizan la imagen. Bueno, tiene un potencial muy importante. Y más cuando prácticamente el 80% de todo lo que se publica en redes sociales es contenido multimedia. Entonces, la verdad es que es muy potente. Ahora la utilización de imágenes en este caso. Se viene también, por lo que hemos comentado, ¿no? Detectar cuentas falsas en redes sociales o aplicaciones haciendo la búsqueda inversa de esa imagen. Puedes hacerlo directamente, ¿de acuerdo? Puedes buscar directamente con... Haces... Y nos va a permitir ver en este caso, bueno, pues hacer una búsqueda de... A ver si quiere funcionar. Vale, pues a partir de una información... A ver si quiere funcionar. Se nota que empieza a estar... Y es la una de la madrugada, pues ya empiezo a estar yo un poco... Vale, entonces, a partir de... Importante, cuando haces una búsqueda de un término o de una persona, aparte de las fotografías, ¿vale? Que puedes, en este caso, pues aciertan y puedes ser tú o no, este señor de aquí no soy yo, ¿vale? Aparte de las fotografías que puedan aparecer, muy importante también es esta barra de encima, ¿de acuerdo? Esta barra que aparece en la parte superior. ¿Por qué? Porque te puede dar información colateral con esa persona, ¿no? Si en este caso, si yo no tuviera más información que Carlos Sisteto, bueno, me daría una serie de palabras que pudieran ser de interés, ¿no? Pero inteligencia, ciberseguridad, magneto, ¿de acuerdo? O sin inteligencia, ¿de acuerdo? Me daría una serie de parámetros, ¿vale? Bueno, que podría ser interesante a la hora de compaginar, ¿no? De hacer esa... Si yo busco los sitios, utilizo una de estas palabras. Me gusta que pongo tibet, porque la ha asociado con algo, bueno, pues me puede dar un plus, ¿no? Si en este caso busco... Pero ya no busco en imágenes, sino en todo. Veremos a ver si realmente tiene algún tipo de optimización o no, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos aquí salidas de este caso, pues, de Carlos Sisteto relacionado con Incibe, ¿vale? Entonces, ese aspecto importante. A partir de aquí, podemos buscar directamente del buscador, como hemos visto, perdón, que no he explicado, pero te permite el buscador, cuando buscas por imágenes, te permite, en este caso, realizar una búsqueda, ¿de acuerdo? Ya no únicamente, sino también subir imágenes, ¿de acuerdo? Aquí me permite, en un momento determinado, me permitiría hacer una fotografía o me permitiría subir un archivo, ¿vale? Y a partir de aquí, podría utilizar, ¿de acuerdo? Pues, una imagen o una URL y hacer una búsqueda inversa de esta fotografía. Pongo un ejemplo. Yo utilizo esta fotografía que tengo aquí. Y copio la URL. Puedo copiar la imagen, ya puedo bajar en local, pero imaginemos que, para mí es más sencillo. Pues, intento copiar y copio. No me voy a dejar copiar la imagen. No me voy a dejar copiar la imagen ahora. ¿Vale? Bueno, he elegido una que no es. Bueno, imaginéos que me dejara copiar esta imagen, la URL la pegaría aquí, y automáticamente me... Espera, vamos a coger otra. Que aparezca. Qué tío más feo, ¿verdad? A ver si me permite hacer la búsqueda. Bueno, como esto está yendo bastante lentito, haced la prueba, ¿de acuerdo? No tiene más misterio. Seleccionas el archivo o pegas una URL. Automáticamente te lleva a esa información. ¿Vale? Entonces, aquí parecido también, nos encontramos con los vídeos. Pensamos que los vídeos son fotogramas. No hay más. ¿Vale? Por lo tanto, los vídeos podemos analizarlos perfectamente igual que los fotogramas. Estaremos el fotograma y a partir de ahí podemos analizar. Tema de YouTube. Lo mismo. Parece que no, pero YouTube tiene un... ...buscador que a partir de... ...información básica que tú le... Por defecto no lo tiene, ¿de acuerdo? Pero a partir de la información básica que tú le facilites... No sé qué le pasó. Está yendo lentito el equipo. No sé si es por la... A partir de una información que yo busco... Tiene que ser por la hora. Están cansados. Bien. Si yo busco una información en YouTube, lo que me va a proporcionar es una vez me presento una serie de resultados a partir de una query. Aquí ya no entramos en operadores booleanos porque podríamos hacer toda la charla únicamente hablando de operadores booleanos de Google. Pero dentro de, en este caso, dentro del filtro, ¿de acuerdo? Tengo la opción de poder ajustar los parámetros de búsqueda. ¿Por qué? Si yo sé que la investigación que yo estoy haciendo proviene de un vídeo que se ha filtrado en YouTube en la última hora y tengo una serie de características, bueno, pues puedo elegir, ¿no? Puedo elegir la fecha de subida de hoy, de semana pasada, de hace un año, ¿de acuerdo? El tipo de vídeo, un canal, la distribución, la duración, las características. O sea, cuanto más características, fecha de subida. Si yo sé que se ha producido un vídeo, una subida a internet de un cliente y yo quiero localizarlo para eliminarlo, bueno, pues me puede servir un poco ese tipo de parámetros, de filtros para ajustarla a esa búsqueda, ¿vale? Entonces, elemento, aquí ya, esto ya me gusta más, ¿vale? Sodan. Sodan, para el que no lo conozca, Sodan es un buscador que está enfocado principalmente a la búsqueda de máquinas que están conectadas a la red, ¿vale? Entonces, normalmente son para la búsqueda y conexión, pues, de dispositivos que están conectados a la red, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Viene muy bien porque según determinadas búsquedas nos puede servir muy bien, ¿vale? Tiene una serie de parámetros como puede ser webcam, que seguramente muchos de vosotros ya la habréis probado, ¿de acuerdo? Tenemos acceso, pues, a poder tener a diferentes tipos de webcam, ¿vale? Pues, mira, aquí tenemos acceso a esta webcam, el cual si no está securizada, bueno, pues, está claro que ya estamos dentro de la configuración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo podríamos grabar, podríamos modificar, podríamos hacer una foto, podríamos hacer zoom, ¿vale? Bueno, ya ahí ves que en este caso, bueno, tienen un problema, ¿no? Porque está en abierto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, bueno, pues, no pasa nada porque es una cámara exterior, ¿vale? Pero, bueno, claro, me permite afinar un poco más las webcams que sean en Argentina, ¿de acuerdo? Vale, pues, aquí también podremos ver la cantidad de webcam que podemos obtener, ¿no? Vale, en este caso, como dice que hay 42 webcams que podrían estar, se podría llegar a acceder, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero claro, si yo ya afino un poco más, empiezo a buscar algún tipo en concreto, que sea también en Argentina, ¿vale? Aquí lo que me puedo encontrar es esto, ¿de acuerdo? Me puedo encontrar, bueno, pues, en este caso es una captura que hizo el día 5, ¿de acuerdo? 12 de este modelo, ¿de acuerdo? De Argentina, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea, bueno, pues, ese es el salón de la casa de algún señor, ¿vale? Bueno, aquí ya es un poco, bueno, ya vemos la peligrosidad o no que puede tener, ¿vale? ¿Por qué digo esto? También porque a la hora de, bueno, que igual podemos seguir buscando, ¿eh? Ya aparecería información, bueno, en este caso, mira, aquí tenemos a un señor en el sofá de su casa. Bueno, pues, igual que el sofá de su casa, pues, podría ser otra cosa, ¿vale? En este caso, ¿qué sucede? Puedo afinar mucho más todavía. O sea, puedo coger, por ejemplo, imaginaos que me voy a unas coordenadas, ¿vale? Bueno, me voy aquí al Obedisco, me gusta mucho y me cojo unas coordenadas. Vamos a copiar las coordenadas y le digo, en este caso, yo sé que uno de mis objetivos puede estar en una zona en concreto. Bueno, pues, yo cojo y le digo, ¿vale? Por esta zona en concreto, intenta buscarme qué dispositivos encuentras. Vale, pues, a partir de aquí, va a empezar a buscar dispositivos conectados a raíz de unas coordenadas, ¿vale? En este caso, si yo encima puedo coger y le digo lo que hemos visto anteriormente, que me busque webcams, ¿vale? Bueno, pues, puedo intentar a ver que me pueda localizar webcams en unas coordenadas en concreto. Puede ser que haya, puede ser que no haya. No lo he probado, no lo sé. Pero, bueno, se trata un poco de la potencia que tiene, ¿no? Bueno, pues, ya sabemos que sí que hay una serie de webcams que podrían ser, están en esas coordenadas. Bueno, pues, a partir de aquí, podríamos tener acceso a ellas o no. ¿Vale? Aquí ya hablamos de la obtención de información de una forma más o menos. Pero, como venimos, nunca podemos descartar, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, estamos viendo cómo esto es en tiempo real, ¿de acuerdo? Cómo va a pasar una formularita a esta empresa o lo que sea, ¿vale? Entonces, vemos un poco, a nivel de obtención de información, bueno, imaginaros la facilidad o la potencia que tendría en una zona en concreta poder generar mi propio sistema de videovigilancia a partir de las cámaras de vigilancia de una determinada zona, ¿de acuerdo? A lo que a mí más me interesa, que esto es interesante, pero lo que más me interesa es el hecho de que yo pueda buscar por nombre y apellido, ¿vale? No está preparado para esto, pero puedo buscar. Imaginad que tengo un nombre y apellido que yo sé, ¿de acuerdo? Pues puedo coger y buscarlo a ver si aparece, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una de las opciones que da es la búsqueda mediante imágenes. Una de las cosas que también hace Shodan es que, por defecto, cuando encuentra algún dispositivo que está activo, lo que hace es, hace una captura. ¿Qué sucede? Si yo busco David a partir de imágenes, me va a intentar buscar imágenes donde aparezca el término David, ¿de acuerdo? Como la gran mayoría suelen ser capturas de escritorio, bueno, pues en el caso de que haya alguna fotografía de perfil, ¿vale? Que la gran mayoría o mucha gente utiliza fotografías de perfil de sus propias, suyas o de... Bueno, pues se puede utilizar. Imaginad que yo estoy buscando, en este caso, Mao David, porque veis que aquí, por ejemplo, no sé si lo veis, justo después de este hombre, del Derek, aparece un tal David Pérez, ¿de acuerdo? Bueno, pues a partir de aquí nos permitiría poder obtener, pues, fotografías de posibles. Cuanta más información tengamos, está claro, si yo aquí, por ejemplo, hubiera escrito David, mi información que yo tengo es David Pérez, no significa que tenga que ser mi objetivo, que, bueno, por un mínimo, ya amplío información. ¿Por qué? Porque cuando él busca información, no únicamente se queda con... Lo que hace es un OCR de la pantalla, ¿de acuerdo? Y ese OCR lo que hace es, me da opción, ¿vale? En este caso, pues aquí, por ejemplo, habrá algún David Pérez en cada uno de... Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un perfil de estas características y resulta que he coincidido conmigo y que me cuadra con la información que estoy buscando, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es, tengo esta captura, hemos comentado antes la búsqueda inversa de imágenes, hay extensiones como puede ser el Search by Image o Reverse Image Search, que lo que me permite es hacer una búsqueda automática en los cuatro principales buscadores de fotografía a nivel inverso, ¿de acuerdo? Me va a lanzar cuatro búsquedas intentando buscar esta fotografía en cada una de sus bases de datos, ¿de acuerdo? Tanto en Google, Bing, Yandex y Tinei, ¿vale? Entonces, en este caso, Google para esto no es que sea la mejor, ¿de acuerdo? Vamos, te van a dar diferentes tipos de pantallas, ¿vale? Pero a mí principalmente, las que más me gusta es Beam. Ya la veréis en por qué. No porque pueda acertar o no, que también cree que pueda acertar, sino porque ofrece unas funcionalidades muy buenas, ¿vale? Que es, primero, que te permite jugar con la imagen, ¿de acuerdo? Y, segundo, te hace un OCR, ¿de acuerdo? OCR es la obtención de reconocimiento de caracteres ópticos. ¿Qué ha hecho? A partir de toda la información que hay en la imagen, ha extraído el texto y me lo ha añadido aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que yo, a partir de aquí, yo puedo jugar con este texto, ¿de acuerdo? Para extraer la información, ¿de acuerdo? Me está marcando el diferente texto donde lo ha ido encontrando, ¿vale? Entonces, y luego tiene la opción, por ejemplo, de imágenes parecidas, ¿vale? Que te da al respecto. No tienes por qué acertar, ¿vale? Pero, ¿qué ventaja tiene? Tiene una opción que es la búsqueda visual, que te permite, dentro de esta imagen, decirle, oye, búscame a este, ¿de acuerdo? Te permite buscar, ¿eh? Y, en este caso, si hubiera otra imagen, me permitiría moverla de sitio y, ¿de acuerdo? Y buscar otra información relacionada. Por lo tanto, en ese aspecto, nos viene muy bien porque nos va a permitir hacer, pues, en este caso, otro tipo de búsquedas complementarias. Que no tiene por qué coincidir, pero, bueno. Sí que es cierto, y que en este caso no me está dando ningún resultado, pero no hace mucho, en una investigación que realizamos, tuve la suerte de que la persona que estábamos buscando era un abogado que tenía, en su ordenador corporativo, tenía su fotografía y que coincidía, el nombre y apellido de esa fotografía, con un perfil de LinkedIn que tenía con la misma imagen. Por lo tanto, nos sirvió, en este caso, la búsqueda de Shodan para poder realizar ese tipo de búsqueda y de localización. Entonces, no está pensado para eso, pero tenerlo presente, no perdéis nada a la hora de realizar búsquedas, en este caso, por personas. No creo que está, creo que se eliminó, pero... Si no me equivoco. Carlos Delgado, no sé si todavía estará por aquí. Me parece que era este, pero ha cambiado la... Si sigue conectado a la red, pero cambia la fotografía de perfil, bueno, pues tienes ese problema. Pero, bueno, que sepáis que es factible y que la verdad es que la combinación de búsqueda inversa de imágenes junto con Shodan, en muchas ocasiones, da buenos resultados. Tenemos el Mail Permutator. Esto es una página, ¿de acuerdo? Que lo que te permite, ¿vale? Es un pequeño... Es una página, es un Excel, ¿de acuerdo? En el cual podéis acceder, porque es gratis también, es open source. Y si no, lo podéis hacer vosotros. Que lo que te hace es, a partir de una serie de fórmulas, a partir de un... Esto se utiliza para cuando yo tengo, por ejemplo, un nombre y apellido, y quiero saber, pues, en determinadas plataformas, qué usuario puede tener, si yo aquí creo un... ¿Cuándo quiera cargar? A partir de un nombre y apellido y una plataforma, ¿vale? Me está cargando. Voy a cerrar esto, que me está... Voy rápido, porque en principio contaba con dos horas, pero como siempre me vengo arriba, y pobre qué hombro lo tengo aquí. Igual no he ido ni a cenar. A partir de un nombre y de una plataforma que yo crea que es factible, automáticamente, lo que me va a hacer, va a ser crear, en este caso, una serie de posibles correos electrónicos que yo pueda utilizar. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, aquí me está generando una serie de correos electrónicos en los cuales yo pueda utilizar para hacer pruebas. Esto sería muy similar, en el caso de que yo no tenga conocimiento, a lo que hemos comentado antes de Hunter, ¿de acuerdo? En el cual me generaba una serie de un patrón. Si yo sé... En qué caso, utilizando Hunter, es el patrón que va a tener, ¿de acuerdo? A ver si quiere cargar. ¿Vale? Yo sé, en este caso, es el nombre, punto y primer apellido. ¿Vale? Pues, bueno, en este caso, me podría ir perfectamente aquí y buscar cuál es el patrón que sería el nombre, punto, primer apellido. ¿Vale? Pues, entonces, en este caso, en el caso de CIDE, sería este porque coincidiría con el patrón. ¿Vale? aquí puedo, si no lo sé, pues, el patrón puedo generar diversos para hacer luego pruebas en diferentes plataformas. ¿Vale? Hunter, ya lo hemos comentado, muy interesante también a la hora de hacer investigaciones. Elemento principal, muy potente, la geolocalización de correos electrónicos. ¿Vale? Vamos a poner un, ejemplos reales de cómo podemos, mediante la utilización de balizas digitales, tracear a una persona. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias páginas. Una es Gravify y la otra es, voy a cerrar esto, y la otra es IPlogger. ¿Vale? Vale. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos, ¿vale? Que yo os quiero engañar de alguna forma y lo que hago es, eh, tengo una noticia muy interesante. ¿De acuerdo? Y yo quiero utilizar con la excusa de esa noticia que es cualquiera de estas, da igual. ¿Vale? Yo tengo una URL. En definitiva, necesito una URL. Yo tengo esta URL y yo considero que se la voy a enviar a mi objetivo porque yo quiero obtener información sobre su IP. ¿Vale? Entonces, yo tengo esta URL que para mí es muy interesante. Me vengo a la aplicación y tiene una opción, tiene varias, ¿vale? Pero una es la generación de, en este caso, de acortadores. ¿Vale? Yo puedo coger y generar, en este caso, una, una, un redireccionamiento. Él lo que hace es, me genera un acortador. ¿Vale? 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 Sí, bueno. Aquí tengo la URL. Me ha generado un, en este caso, una, ¿Vale? Yo puedo, puedo elegir, puedo jugar e intentar engañar para que no sepan que IPlogger, pues quien lo conozca ya sabe cuál es, pues puedo utilizar, pues este, por ejemplo. Vale, espera. Como ha pasado tiempo, me ha deslogueado. A ver si, yo logueo y puedo, a ver si me acuerdo. Ahora me quiero escanear el de esto. Aquí dice que soy un bot. Ah, vale, meterlo a VPN, pues, a ver si, luego así me deja nuevamente. ¿Vale? Metemos aquí una URL. ¿De acuerdo? La cortamos y, ¿de acuerdo? Y automáticamente me permite, vale, tengo una URL que hemos, me ha creado un acortador, ¿vale? Yo a este acortador le puedo decir, en este caso, qué tipo de estructura quiero para engañar a mi objetivo. ¿Vale? Pues que sea esta, por ejemplo, y que sea una extensión que sea un PDF, ¿vale? O un TXT o un link, ¿de acuerdo? Un JP. ¿De acuerdo? Me ha generado este URL, ¿vale? Este link. Hasta aquí todo bien. Yo copio este link y me voy a otra página web, ¿vale? Yo, en este caso, se la envío a mi objetivo, ya sea por correo, ya sea por una plataforma en una red social. Yo envío este link acortado, diciéndole, mira, mira qué noticia más interesante vas a llegar. Esta persona lo que ha hecho es ha picado y automáticamente le llega a la página web. Ha sido transparente para él, ¿vale? Totalmente transparente, en este caso. ¿Qué sucede? Si yo me voy a ver la obtención de información, veo que lo que ha hecho ha sido el simple hecho de visitar ese enlace, ya me ha dejado esta información, ya me ha geolocalizado. ¿Vale? Simplemente me han dado utilizando un acortador, automáticamente ya obtiene mi IP e información básica de mi navegador. ¿Vale? Entonces, imaginaros la potencia que tiene esto. ¿Vale? La utilización. Imaginaros cuántos de vosotros estáis en un canal de WhatsApp o de Telegram o de otra red social o de Twitter y alguien cuelga una noticia o de Telegram, alguien cuelga una noticia que dice que es de interés o un recurso que comparte. ¿Cuántos paraís realmente a desanonimizar este primer URL? Pues, ahí está, ¿no? Entonces, esta es una página. Otro ejemplo es esta, ¿de acuerdo? Es parecida. ¿Vale? La EFITI también es muy potente que nos permite hacer algo parecido. ¿Vale? Hay diferentes tipos de opciones que nos va a permitir poder tracear o hacer un traceamiento o un seguimiento de alguien. En este caso, algo parecido. Si yo genero una URL, o sea, en este caso, vamos a utilizar el antiguo de antes. ¿Vale? Tengo mi URL en todas las condiciones. Tengo que hacer una motocicleta. ¿Vale? Yo, automáticamente, me va a generar otro, ¿vale? Lo mismo. Es similar. ¿Vale? Igual, yo aquí puedo cambiar el tipo de dominio para engañarlo. Quiero que el dominio sea MyPick, que la extensión sea OnGIF. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale. Y me genera exactamente igual. Me genera una nueva, una nueva... ¿Cuál es la diferencia que hay entre este y el otro? En la versión, en la versión de pago, la versión gratuita, si yo aquí, que está la versión gratuita, accedo, tiene este problema. ¿De acuerdo? Que es más complejo a la hora de... ¿Vale? Si es la URL que he puesto no funciona y por eso vamos a utilizar esta URL. lo que puede ser que como he matado el proyecto de antes, esta URL que he utilizado que era el acortador no existe. ¿Vale? Vamos a colgar otra. Una de intibe. Bueno, va a crear igualmente el parámetro. ¿Qué significa? Bueno, pues que vigilad a partir de ahora cuando cliquéis a diferentes tipos de enlaces y depende de qué plataforma. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado en ese ámbito. ¿Vale? Ahí se acaba de cargar. Está yendo bastante lento hoy. Lo siento. Normalmente suele ser muy rápida y hoy la conexión me está yendo bastante lenta. Bueno, en definitiva, si no carga pues lo pasaremos. Pero me va a generar este problema, el hándicap que tiene esta plataforma con respecto a la otra que he mostrado antes es que esta te va a mostrar un pequeño aviso avisándote que vas a ser redirigido. Que muchas personas lo pasan por alto porque por el simple hecho de Coldflare o similar como ya estamos acostumbrados a que nos digan oye, que vas a ser redirigido pues a veces la gente no le da no le da importancia, ¿no? Entonces, bueno, pasamos de esto pues está dando ahora no se me está cargando y me está haciendo aquí perder tiempo y quedar como un tonto. Bueno, que sepáis que lo que me generaba me genera una página parecida a la que hemos comentado anteriormente y me permite generar pues eso, generar un tracking, ¿no? y obtener la IP información básica a partir únicamente de esos datos. Vale, entonces, en ese aspecto tenerlo presente. ¿Dónde estamos? Vale. A partir de aquí, bueno, también tendríamos la opción de obtener información bueno, pues a partir de vehículos. Tenemos muchos tipos, ¿no? Podemos tener información de aviones, de coches, de barcos. Claro, aquí viene un poco también en función de nuestra necesidad, ¿no? Hay páginas, pues como pueda ser, un segundo, vamos a buscar. permitir a partir de barcos aviones o similares, ¿no? Entonces, mientras carga este, recordáis que antes hemos visitado una web que tenía diferentes tipos de alquiler de barcos, ¿vale? Bueno, me está yendo. Lo siento porque la verdad es que me está yendo, hoy está yendo bastante lento esto. No está cargando como debería. Ya está el equipo, ya está en las últimas, en las últimas. Pues esto lo que nos va a permitir va a ser ver una, nos va a permitir hacer un rastreo a partir de una matrícula, ¿no? Una cosa importante, cuando tengamos que hacer una búsqueda a partir de un vehículo, ¿vale? En este caso, sobre todo coches o dependiente, comprobemos que la estructura de la matrícula o la estructura del DNI o la estructura corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque a veces nos pueden pasar un número de identificación de una empresa o de una persona y que realmente el código realmente no exista, ¿vale? Porque está equivocado el número de evaluación, ¿cuánto? Es importante en ese aspecto. nos permite realizar una serie de búsquedas a nivel de, es que es muy lento, ¿vale? A nivel mundial, pues de barcos que están, bueno, barcos, en este caso, pero también tenemos para aviones y para otro tipo de plataformas. Si yo me viniera aquí, es que me está yendo muy lento, y yo busco un nombre de algún barco para poder realizar una una búsqueda, que sea un nombre fácil de buscar para que podamos rastrearlo. Entonces, si yo sé que un determinado objetivo ha podido utilizar un barco o un avión, bueno, por ser fácilmente rastreable, no va a permitir generar una ruta y hacer una trazabilidad de ese, perdónate, pero porque está esto yendo, por ejemplo, vamos a probar, el ermita es este, por ejemplo, ¿vale? Me puede permitir realizar a partir de un barco, ¿vale? Que aquí no sé cuál es, ¿vale? Porque no tiene, aquí vemos todo el tipo de barcos, ¿no? En este caso, bueno, nos dice que este barco, ¿vale? Nos dice que actualmente estaría en el puerto de Malta, nos da los datos, nos dice, dirá esto ya es viejo porque esto es 2018, entonces este barco no es, ¿vale? Nos permite es a partir de, que como hay tantos, pues, el problema está que como se pueden repetir los nombres, también es muy importante conocer la bandera, ¿no? en este caso, bueno, como ejemplo práctico, es que se está yendo muy lento, ¿de acuerdo? Nos permite obtener pues información básica, bueno, dejaremos de, pasaremos a este, este punto. Entonces, dicho esto aquí, también, importante, es también tener muy presente la escucha activa, ¿de acuerdo? Durante toda la, la investigación, pensaremos que tenemos muchísimas redes sociales, tenemos muchísima información que hay que monitorizar y que todo no puede ser, tenemos que plantear, bueno, pues, ¿cuál es la más importancia, las fases que le vamos a dar más importancia dentro de nuestra investigación, ¿no? Entonces, bueno, es tener mucha, muy presente este, este elemento. Y, y estoy viendo que me estoy alargando de, demasiado, ¿vale? Creo que no, a ver. Me queda, vale, vamos a, igualmente, igualmente tenemos mucha gente acá pendiente, en el chat se generó mucha, mucha interacción, mucha gente aportando links y herramientas, así que, este, hasta, hasta donde usted pueda, porque sé que ahí deben ser la una y media de la mañana. Sí, no, sobre todo es porque me, me, me vengo arriba, como digo yo, y estaremos aquí hasta las tres de la mañana, entonces tampoco no es plan de teneros ahí, entonces voy a pasar unas, unas rápidas y voy a centrarme en lo que considero más, más relevante, por si luego hay algún tipo de, de preguntas, bueno, pues que pueda ser de interés. Aquí viene un poco, bueno, esto lo pasaré, esto es interesante, sobre todo, al tema que hemos comentado anteriormente, a la hora de la obtención de información, hacer virtual Umin con las personas, es muy relevante, muy interesante, el poder obtener, tener muy presente qué es la diferencia entre social media y social network. Social media son las plataformas que utilizamos y social network sería toda la interacción que producimos dentro de esas propias plataformas. ¿Y aquí qué hacemos? Pues aprovechar, aprovechar esto, aprovechar, la foto de la izquierda es como creemos que nos ven en la red y la foto de la derecha es como somos realmente. Entonces, aprovechando este ego que tenemos que nos creemos que somos quienes no somos, bueno, pues no, somos puntos débiles, es nuestro punto de vida a la hora de poder extraer información o extraernos información. Entonces, es importante social network, ¿por qué? porque vamos a aprovechar toda la interacción que se produce en las redes sociales también con el mundo físico porque realmente pensemos que somos animales sociales y somos animales que nos gusta y casi tenemos más amigos virtuales que físicos y más ahora con la pandemia que cada vez tenemos mayor interacción en las redes sociales y eso hace que seamos fácilmente objetivos. El SoundMean, aquí hablaré un poco de cuál es el SoundMean y el análisis de redes sociales. El SoundMean sería específicamente la obtención de información en redes sociales para su análisis y el análisis de redes sociales bueno, pues en este caso es muy interesante porque nos va a permitir analizar todas las interacciones que podemos obtener en vaga redundancia pues en redes sociales y foros. Un ejemplo que vimos anteriormente imaginar que queréis hacer un análisis de Kembro o de mi perfil bueno, si únicamente analizas mi perfil pues tendrás muy poca información pero si intentas combinar el análisis de varios de tus perfiles asociados a mí muy probablemente sacará muchísima información y es el ejemplo del análisis de redes sociales. A partir de aquí bueno, pues cada vez necesitamos herramientas específicas para poder utilizarlo y lo que busca el análisis de redes sociales es dentro de la obtención de toda esa información que hemos obtenido en fuentes abiertas pues es intentar descubrir los patrones de interacción entre ellos sobre todo para optimizar recursos. ¿Por qué? Porque bueno, estas son las principales opciones que podemos tener porque principalmente lo que nos va a interesar que es esto es detectar a cuál de estos miembros los es más de interés. O sea, dentro de una red genérica saber cuál es el personaje que más nos interesa. En este caso esto es un aquí explica qué son los nodos un nodo es la unidad central la unidad mínima de información y cada uno de los nodos pues cuenta de diferente relación con diferentes nodos y esta relación se llama aristas. ¿Vale? Y dentro de esa relación pues tendríamos el grado 3 que sería el número de nodos con los que tiene relación. ¿Eso cómo podemos interpretarlo? Bueno, pues a raíz de una persona pues puede tener una serie de nodos adyacentes como ser personas o otro tipo de información como pueda ser pues en este caso un teléfono un IP un correo electrónico bueno cualquier tipo de información que pueda ser asociada y todo esto iría un poco en relación a lo que mostré ¿no? Cuando teníamos una información a vaciar que podíamos ir combinando esa información y utilizando. Entonces aquí viene cuando bueno aquí viene cuando el analista dice ahora que hago yo con esta información ¿no? que hemos comentado anteriormente pues es toda esa información analizada darle una vuelta ¿vale? y para decidir en este caso bueno dentro de esta información cuál es mi objetivo principal ¿vale? porque si yo tengo una amalgama de información de cientos de usuarios que van a analizar sobre cuál de ellos priorizo ¿no? En este caso bueno las redes en este caso el análisis de redes sociales nos va a ayudar a detectar cuál de estos parámetros son los importantes porque uno puede decir bueno yo me iré a por la mujer de rojo que parece que es la que tiene más información ya ya pues que a lo mejor yo quiero es contaminar esa red o quiero partirla pues me iría por el señor de azul de gafitas o no yo quiero simplemente infiltrarme bueno pues me iría a buscar el señor de gris que está al final para no llamar la atención en función del objetivo utilizarían diferentes técnicas para detectar cuál es el principal objeto sobre el cual interactúan entonces ¿aquí qué viene? bueno pues podemos encontrarnos que mucha de esta información o muchos de los objetivos con los cuales interaccionemos pueden ser bots ¿vale? entonces ¿y cómo sé si esto es cierto? si este tío es un bot o no bueno pues hay páginas como esta como Botometer que lo que nos va a facilitar va a ser a partir de una en este caso funciona con Twitter a partir de un nombre de usuario ¿vale? en este caso si estoy logado ahora ¿vale? pero si estoy logado me lo da la ahora me va a decir si ese ahora me va a pedir que autorice pues intenta conectarse siempre lo desconecto pero me gusta a ver rápido 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 ¿vale? entonces dicho esto se supone que estoy logado y a partir de un de un usuario lo que te va a permitir va a ser saber si esa plata si ese usuario es un es un robot o no ¿vale? va a decir si es un bot o no va a hacer aquí una estimación para decir si soy un bot o no ¿vale? entonces bueno a partir de analizar un perfil pues te puede ser de interés ¿no? en este caso dice bueno pues eh estoy ahí ya me tiene detectado como casi un bot ¿vale? ¿qué es de interés? pues ya no únicamente mi perfil sino que yo puedo chequear a mis a mis seguidores ¿me acuerdo? y en función de su actividad la máquina va a decir cuál de ellos es un bot o cuál no ¿vale? entonces para que ya sea estos que ponen no autorizado es porque porque serán perfiles privados ¿vale? entonces él va descargando y va haciendo una estimación de cada uno de los perfiles para decidir si es un bot o no bueno a partir de aquí tú puedes actuar en consecuencia ¿no? para eliminarnos para eliminarlos o no incluso chequear los amigos ¿sabes? si los amigos que tienes pues realmente cuál de ellos puede ser un bot o no ¿vale? porque consideres tú que realmente puede ser una cuenta que no te interesa bueno aquí viene un poco ya la facilidad de cada uno de nosotros ¿no? de cómo poder y ahí viene un poco la definición de saber realmente qué es real y qué no ¿por qué? porque finalmente cuando nos encontramos con plataformas con 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 cientos de de cada uno de estos puntitos es una una persona ¿de acuerdo? cuando encontramos con ese tipo de información lo que nos podemos lo que podemos encontrar es ¿vale? yo me puedo ayudar para distinguir cuáles son los principales nodos sobre los cuales voy a actuar pensamos que yo necesito tener esa información para poder para poder trabajar ¿vale? entonces un ejemplo es Gephi que es una herramienta gratuita y nos va a facilitar bueno pues el el poder en este caso a partir de una extracción previa de toda esa información que hayas podido obtener ¿vale? pues nos va a permitir a partir de la extracción en este caso de ID pues poder hacer una un análisis de esa de esa información para poder decidir dentro de esos parámetros cuáles son si yo tengo mil dos mil tres mil seguidores que tengo que hacer una investigación saber un poco cuál es el parámetro mejor me va a interesar ¿no? en ese aspecto a ver si carga parece que está esto a ver si cambio el ordenador porque la verdad es que está yendo bastante bastante flojito bueno a ver si carga vale y vale entonces aquí aquí tenemos por ejemplo es un CSV aquí por ejemplo lo que me está dando es una serie de las ideas ¿de acuerdo? y cómo se relacionan entre ellas ¿de acuerdo? disculpad pero esto está yendo fatal a ver si y si no pues me lo saltaré está cargando cosas pero me ha dejado en medio la bienvenida vale y aquí nos va a mostrar toda esa información todos esos listados que son CSV donde aparecen miles de perfiles ahora aquí lo que va a hacer va a ser añadirlos en la en el gráfico ¿vale? para que podamos procesarlo y podemos hacer esa distracción de relaciones ¿no? ¿vale? entonces aquí vemos por ejemplo que hay 2.800 nodos ¿vale? como os comentado cada nodo sería la entidad en este caso sería un perfil ¿vale? entonces aquí por ejemplo me ha dado ya esta información ¿vale? esto sería cada uno de estos nodos la información pero así mismo realmente no vemos gran cosa entonces a partir de realizar una serie de a ver si esto quiere funcionar ¿de acuerdo? a partir de aplicar una serie de algoritmos porque pensemos que detrás nuestro detrás de la de las redes sociales hay una 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 gran fuerza de de matemáticas ¿vale? vamos a realizar la modalidad de grado medio y tampoco voy a entrar ahora porque si no me va a echar del chat ¿vale? y centralidad del de virtual propio simplemente para que veáis a partir de ese de este de este núcleo de puntos y inconexos ¿vale? bueno podemos comenzar y darle un poco de de vida ¿no? vale pues a partir bueno primero por ejemplo las aristas bueno pues puede elegir un color que sea un poquito más aceptable ¿cuánto está yendo esto? perdona que me repita pero es que doy al botoncito y pues quiero que sea azul y luego los nodos puedo elegir a partir de de un grado de entrada grado de salida la modularidad ¿vale? bueno pues puedo elegir los diferentes clusters que que haya ¿vale? a partir de aquí a partir de una distribución el algoritmo que va a hacer va a ver cómo tienen cómo operan entre ellos bueno pues a partir de aquí me va a hacer ¿de acuerdo? ¿qué me ha hecho? me ha distinguido este tipo de de cómo se comunican y me ha creado tres comunidades cada color para él es una comunidad diferente que interacción entre sí ¿vale? entonces a partir de aquí también podemos jugar es en función de un atributo por ejemplo que sea el el grado de centralidad ¿vale? entonces me va a permitir ¿de acuerdo? vuelvo a ejecutar otra vez el el grafo ¿vale? ¿veis que me ha generado pero vamos a utilizar el es que me ha generado otros nodos más más grandes estos gordos significa que este es para él me ha generado en función del tamaño por la importancia que tiene va a ver un poco lo que veíamos antes ¿qué me va a permitir? si yo tengo que analizar toda esta amalgama de perfiles bueno pues seguramente primero mire por este que sé que parece que dentro de esa red tiene mayor importancia entonces si está un poco lo que comentamos anteriormente al principio de la de la charla muy bien yo tengo tengo que hacer una situación de información pero tengo que analizarla ¿de qué me sirve analizar una serie de perfiles de Twitter? si únicamente hago una extracción herramientas como esta nos puede permitir darle ese plus para saber realmente dentro de esa comunidad cuál puede ser el objetivo más interesante para para poder trabajar en definitiva que es lo que pretendemos como hemos dicho de quitar ayudar al decisor en este caso pues que nos ayude ayudarle perdón al mínimo de incertidumbre y bueno y perdonad por los pequeños inconvenientes que ha habido a la hora de la la velocidad que no me está yendo muy bien y el equipo iba un poquito un poquito lento y bueno ahí tenéis mis datos de contacto cualquier tipo de información que necesitéis bueno pues será un placer gracias por gracias por la paciencia que habéis tenido y bueno no sé si hay algún tipo de increíble increíble de punta a punta este completísimo si tiene sí mira no me he acordado no me he acordado pero porque esto ya es otro día esta herramienta vale que es Iki aquí tenemos aquí al autor no 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 publicidades no sí sí brutal a la hora de no no da tiempo porque tenemos que hacer una clase específica solo para ella pero echarle un vistazo Iki de Kenbro la verdad es que merece la pena ¿de acuerdo? es una herramienta muy interesante me la enseñó hace hace dos años cuando estaba desarrollándola que tuve la oportunidad de viajar a Argentina y coincidir con él y la verdad es que es brutal es una gran herramienta que no quería dejar de citarla no quería entrar a profundidad porque tiene muchos muchos elementos interesantes y tampoco quería quitarle el rol al autor muchas gracias tengo un par de preguntitas que quedaron desde el principio que no quería interrumpir para entrar en la parte práctica que sabía que iba a llevar mucho tiempo y tengo aquí anotado ciertas cosas hizo él que fue una persona que en Twitch preguntó sobre la diferencia entre inteligencia de investigación después repreguntó para usted cuál es la diferencia entre inteligencia y espionaje únicamente es el fin ¿de acuerdo? pensemos que las dos es un poco lo que hablamos anteriormente el espionaje se ve envuelto en como que tenemos que hacer una obtención de información para un fin en este caso se asocia espionaje a todo lo que es ya sea la obtención de información corporativa espionaje corporativo o a nivel de país en definitiva pensemos que con ese espionaje lo que otro país o organización lo que va a pretender es obtener inteligencia hay que tener totalmente muy presente lo siguiente que a la hora de la información que se obtiene mediante técnicas de espía que pueda ser virtual o cualquier otra finalmente lo que va a repercutir va a ser en generar inteligencia para nuestro país o nuestra organización por lo tanto sería una no diría una fase más bueno sería otra denominación de la generación de inteligencia que sería una fase más dentro de la denominación pues dentro de una fase más de recolección ¿de acuerdo? porque pensemos que el espionaje en sí es recolección de información pura y dura o de datos ¿vale? como pueda ser corporativa o de una intrusión y a partir de aquí pues habría que generarla y generar esa información y es inteligente sería como una una fase más podríamos decir bien bien después teníamos la pregunta de Mauro que habíamos hecho sobre esto de volver a iterar sobre los datos recolectados para generar información para nuevamente integrar encontrar nuevos datos por ahí esa información se realimentaba o tomaba alguna otra dirección pero Mauro estaba muy enfocado en preguntar ¿cómo lucha el investigador sobre sus propios sesgos en el análisis que efectúa? aquí lo lo principal es ser consciente de que hay sesgos ¿de acuerdo? eso es lo principal ¿vale? entonces sabiendo de que puede ser afectado es más fácil que detectes esa afectación segundo punto lo ideal siempre es trabajar por defecto o por desgracia trabajamos siempre de forma única ¿por qué? porque las organizaciones no tienen más recursos pero lo ideal siempre es trabajar en un equipo ¿por qué? porque un equipo multidisciplinar lo que va a haber va a ser diferentes personas con diferentes sesgos y entre ellos nos podemos compenetrar y nos podemos ayudar a la hora de detectarlo ¿vale? y por último y más importante tener a la hora de realizar una investigación pensemos que cada una de la información que vamos a añadir o cada uno de los datos que hemos procesado tienen que estar analizados y ese análisis tiene que estar sustentado con una hipótesis y una y una sustentado con unas premisas no podemos poner cualquier tipo de información por lo tanto si algo no se sustenta con mis premisas ponemos un ejemplo Kembro es un tío muy guapo vale pero ¿por qué es guapo? yo no puedo poner que es guapo en mi informe no no ¿por qué? porque tengo una serie de elementos que lo sustentan pues resulta que hace deporte resulta que tiene un pelo muy bonito resulta vale tengo que tener una serie de elementos que me van a justificar que yo tenga esa afirmación pues esto es igual si yo tengo sesgos y no soy capaz ni aun teniendo esos sesgos de matizar esos elementos esas premisas al final veré que estoy poniendo información incompleta o inconexa en mi informe por lo tanto lo más interesante es sobre todo ser conscientes intentar trabajar un equipo multidisciplinar y cada una de las afirmaciones que vayamos a poner dentro de nuestro informe tenemos que pensar que tienen que estar supeditadas a tener una base que la sustente de hipótesis y de premisas bien bien otra de las preguntas que hicieron es si tiene alguna opinión sobre firefox developer porque últimamente está haciendo mucho enfoque en lo que es privacidad como navegador referente de la privacidad ¿no? porque acá la persona Mauro también puso que fue el único que detectó un robot de facebook que quería interceptar la sesión en un portal bancario no sé si tienen conocimiento de estas funcionalidades que está sacando firefox bueno sí que firefox por defecto siempre ha sido uno de los navegadores que más se ha intentado dar opciones a la privacidad ¿no? un ejemplo por ejemplo es que el navegador de tor ¿de acuerdo? es firefox ¿de acuerdo? ya tenemos un elemento ¿no? es un sustancial también es un fork de firefox exactamente ya tenemos un poco vemos como si incluso el paradigma de la anonimidad anonimización y privacidad que store utiliza un navegador de estas características ya no está dando pie a esa importancia ¿no? sí que es importante tener presente pero pensemos que el tema de anonimato no está únicamente supeditado al navegador que vayamos a utilizar pensemos en otros elementos cuando cuando estamos navegando vamos dejando miles de rastros ya no únicamente nuestra navegación sino las aplicaciones sin querer un día buscas un terminal quiero mirar un ordenador o quiero mirar un viaje en el buscador da igual el que sea y durante las siguientes tres semanas vas a ver anuncios de eso estás hablando con un amigo tuyo en una sala con el teléfono encendido de una tarjeta gráfica específica y a la media hora te aparecerá el anuncio de la tarjeta gráfica tenemos que tener presente luego por ejemplo privacidad privacidad pero utilizamos whatsapp porque es gratis utilizamos gmail porque es gratis la cantidad de información y datos que estamos dando nos preocupa en cambio en ese aspecto el tema de la privacidad podemos hacer una charla totalmente completa de lo engañados que estamos con la privacidad nos pensamos que la privacidad son cuatro elementos y pensamos que estamos acostumbrados a que queremos consumir productos gratuitos whatsapp es gratuito telegram es gratuito facebook gratuito todos los productos en los cuales sean gratis para nosotros no somos el cliente somos el producto toda la información que estamos compartiendo en twitter en facebook realmente a la hora de comparar con la información que recopila un navegador pues realmente queda ridícula ¿vale? ¿por qué? porque con whatsapp o con facebook estamos compartiendo información de la familia del trabajo o sea información personal entonces realmente el tema de privacidad por utilizar un navegador u otro sí es interesante pero yo creo que deberíamos matizarlo a la hora de interiorizar que tenemos una serie de servicios o rutinas que estamos regalando información brutal entonces en ese aspecto yo tendría muy presente también ese ámbito mire acá en el chat están recomendando un documental de youtube que se llama el precio de lo gratuito la verdad que no lo había visto y me lo voy a agendar me la apunto y después hay una pregunta muy puntual de alguien que se llamaba Dougie también de acá del twitch y digo puntual para usted porque habla sobre asuntos legales en España sobre casos de usurpación de identidad a través del ciberespacio dice que la pregunta viene dada ya que en una oportunidad participó de una investigación para dar con una persona que estaba usurpando la identidad pero al detectar a la persona no se le pudo aplicar la ley debido a que en el proceso se alegó que al cibercriminal se le violó el proceso el debido proceso esto es lo que puso él ahí viene un poco lo que hemos comentado anteriormente porque no hemos hablado de una figura legal que hay en España desde hace unos años que es el agente encubierto porque cuando yo realizo una investigación hacia y utilizo un virtual que hemos comentado para interaccionar con una persona que es mi objetivo ¿vale? ¿cuál es el problema? si yo interacciono con él haciéndome pasar por alguien que no soy le estoy engañando y al estar engañándole toda la información que yo recopile no puede ser utilizada en un proceso judicial ¿vale? entonces en España para evitar esto lo que se ha legalizado es la figura de la gente encubierto entonces cuando una fuerza de cuerpo de seguridad tiene que hacer una investigación de estas características lo que hace tiene que ir llamar a su señoría llamar al juez y decirle oye que quiero hacer una investigación de pedofilia de usurpación lo que sea necesito que me autorices a tener una identidad digital entonces a partir de esa autorización toda la información que yo recopilé de ese malo ¿de acuerdo? de ese ciberdelincuente yo podría añadirlo a un proceso judicial si no es así no lo podré no lo podré hacer ¿cuál es el siguiente paso? otra cosa es que tú esa información la quieras utilizar desde un punto de vista de inteligencia que comentaba ¿vale? entonces ¿cuál es el problema que creo yo que tuvieron? se consiguió la información de una forma ya no digo ilegal sino que no siguió unos parámetros de custodia de esa información no se cumplimentó de una forma legal por lo tanto quizás en vez de haberlo presentado directamente en sede judicial como una prueba más habría que haber hecho lo que hemos comentado anteriormente intentar blanquear esa información para poder poderla utilizar en un proceso judicial si no lo que va a suceder es lo que ha pasado que presentas un elemento y te dicen no ese elemento no sirve porque no tiene ningún tipo de validez jurídica en ese aspecto hay que tener muy presente sobre todo lo que comentaba ¿cuál es el objetivo de nuestra investigación? de ahí un poco al principio en la dirección y planificación ¿cuál es el objetivo? ¿por qué? si necesito hacer una investigación voy a tener que utilizar certificaciones digitales porque las capturas de pantalla por ejemplo aquí en España ya no van a ver hay que hacer certificación digital o utilizar algún tipo de parámetro que luego me pueda dar validez legal a la hora de presentarme delante de un juez y decir no es que este señor hizo algo ¿vale? entonces en ese aspecto hay que tener muy presente muy presente ese ámbito ¿de acuerdo? sí bien perfecto bueno creo que están todas las dudas evacuadas ahora en el chat en este momento hay como no no un intercambio de opiniones acerca de cuáles serían las redes sociales más seguras ¿cuál es su opinión Carlos? ninguna ya sabemos que ninguna por eso más seguras y el mismo que escribió esto en el chat lo puso Will lo puso entre comillitas porque sabemos que nada nada es nada es seguro es que tenemos que tener presente que no hay ninguna o sea realmente la seguridad 100% no existe y si encima como comentamos utilizamos plataformas o redes sociales que realmente no controlamos y no sabemos qué detrás y que hay un interés económico pensemos que porque vamos a poner un ejemplo telegram telegram tiene una funcionalidad de un backup de un cajón desastre donde tú puedes guardar toda la cantidad de información que tú quieras ilimitada yo puedo guardar teras de datos en telegram por qué telegram va a proporcionarme la facilidad de tener teras de datos gratuitos almacenados qué sentido tiene porque soy muy guapo no porque van a vender esos datos de alguna forma u otra de acuerdo porque por ejemplo el whatsapp te permite hacer una copia de seguridad no encriptada en en gmail bueno por qué porque tiene acceso a tus datos entonces el tema de seguridad o no es más un poco sentido común a la hora de qué tipo de información compartimos o dejamos de compartir en según qué fuentes o parámetros o redes sociales sobre todo es lo principal bien bien sí sí sabemos que no hay nada que sea este absolutamente seguro si están estas estas opiniones encontradas entre whatsapp y lo que estuvo pasando que por ahí ustedes en europa no lo vivieron tan de cerca porque los de alguna manera tienen una ley de protección de datos bastante fuerte pero en el resto del mundo se vivió con estas cambios en los términos de whatsapp y hubo una fuerte migración de la gente hacia telebran y signal pensando que son plataformas más confiables cuando en realidad eso es bastante dudoso es lo que es lo que es lo que comentaba o sea de repente porque telegram la única diferencia que ha habido entre whatsapp y telegram es que whatsapp ha dicho señores por ley tengo que comunicaros que voy a compartir información telegram no ha no ha informado pero tampoco dice que va a hacer con esa información y signal tampoco planteémonos lo que hemos comentado ahora por ejemplo telegram ha dicho oye que como soy tan buena gente vamos a hacer una cosa como os habéis pasado de whatsapp a telegram si queréis traeros todos vuestros chats y toda la información antigua que tengáis de whatsapp me la dais también a mí entonces decimos hostia que bien telegram me permite hacer unas funcionalidades pero telegram es gratuita está regalando tus datos me da igual y la diferencia está en que en que tus metadatos se van a estar igual o sea en definitiva nos creemos que todo es y si se llenó la boca la gente con tema de la privacidad facebook si si vale si muy bien pues que el resto de plataformas te hacen lo mismo lo único que no te lo han dicho un ejemplo con telegram sucedió aquí hace un año y pico hubo una gran una gran aquí hubo una gran movida en España y en Cataluña por el tema de la independencia hay una hay una región española que es Cataluña que quiere independizarse o parte de la población quiere independizarse hubo una serie de movilizaciones y de repente corrió la voz de que whatsapp podía ser intervenido por la policía y telegram no que sucedió la gente que hizo pues para para congregarse para crear manifestaciones piquetes se empezaron a crear grupos en telegram vale que hicieron migraron de whatsapp a telegram pero que sucedió que utilizaron la misma foto de perfil y pusieron su nombre y apellido como hacen en whatsapp por lo tanto tú te vas a una red que te crees que es anónima y estás poniendo en tu foto de perfil y tu nombre y apellido ¿de acuerdo? entonces vemos como como es incongruencia hay falta falta de conocimiento por parte de los usuarios y de ahí las grandes plataformas se aprovechan exacto 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 bueno ahora es como que se llenó de preguntas el chat pero gente tres horas son las dos de la mañana en España Carlos debe estar exhausto vamos a cerrar con una última pregunta prometo que es la última como tú distros orientadas puntualmente o sint ¿tiene alguna recomienda alguna o es simplemente armarse lo que uno siempre siempre más utiliza sus herramientas más utilizadas yo 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 consejo que cada uno se cree la suya a partir de las herramientas que vaya probando y vayan funcionando tenemos buscador como hemos comentado que es de Technics tenemos Osintux también tenemos Huron hay varias que están enfocadas al Osin pero vuelvo a repetir hay tantas herramientas instaladas en esas aplicaciones que tienes una máquina virtual que te está pesando 20 gigas cuando realmente la gran mayoría de herramientas que hay ahí dentro no la estás utilizando ¿de acuerdo? yo considero que si es factible de poco a poco otra cosa es que no, tengo prisa bueno, pues utiliza una pero si tienes posibilidades te instalas una herramienta la pruebas ¿qué te funciona? te la dejas en la máquina virtual ¿qué no? la eliminas o sea a partir de aquí la idea es que poco a poco poco a poco tú te vayas generando tu caja de herramientas específica para poder atacar lo que necesites entonces te instalas E-Kit te instalas T-Infolix te instalas diferentes herramientas que tú sabes que te van a funcionar ¿por qué? porque si instalas una de estas veréis que pesan mucho y no tiene mucho sentido porque muchas de esas herramientas si no se actualizan se quedan en el desuso no funcionan bien tienen fallos de seguridad por lo tanto personalmente consejo que cada uno poco a poco se vaya montando su caja de herramientas que no siempre tienen estas distribuciones que también están muy bien para iniciarte en ellas ok bien vamos a finalizar acá hay mucha gente que lo está invitando a comerse un asado acá en Argentina yo le pido que me viste porque si yo también me prendo de colado nomás para comer un poco de achura que me encantan ya sabes que estoy deseando bueno este año he tenido la suerte de participar ya en tres eventos de Coparty el pandemic el summer y ahora correcto y entonces ya tengo ganas de ser presencial porque ya tengo ganas de volver a ir a Argentina y saludar a tan rica gente que hay allí o sea que muchas gracias por la invitación gracias por la paciencia de aguantarme toda esta charla y parrafada y bueno y muchas gracias como no a ti Kembro por ser el maestro de ceremonias y ayudarme en estas en estas un placer la verdad es que si tiene la posibilidad después repasar este video y ver todo el chat que se generó acá es increíble increíble nunca había visto tanta interacción en un chat así así que nada lo aplaudo yo en nombre de todos porque soy el que se escucha y mil gracias por por todo así que bueno nada más ahora le voy a pedir al operador que que vayamos cerrando el discord el discord perdón el el twitch gracias a todos por todo pero enormes gracias a carlos por todas las herramientas y links la gente está pidiendo los links para que los metamos en el en el en la descripción del video y que los compartamos por discord y bueno va a ser todo un trabajo pero nos vamos a poner manos a la obra para que para que se queden con todo este conocimiento este que fue entregado por por carlos así que bueno mil gracias gracias a vosotros por la oportunidad carlos carlos un abrazo enorme igualmente amigos gracias a todos por la por la paciencia y nada me voy a dormir que son las 2 de la mañana en su voz se nota que está ya me hago mayor ya me hago mayor estamos todos viejos ya así que uno más que otros gracias gente muchas gracias un saludo gracias 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 y nos vamos a ver